¿Sí están viendo mi pantalla? Todavía no. ¿Todavía no? Ah, entonces déjenme ver qué pasa. No, Laura. Sí, porque yo tampoco me veo. Entonces. ¿Ponexera para que para cualesquiera dos vértices hubiera una trayectoria? Ajá. ¿Que cualesquiera dos vértices de mi viaje? Ajá. Existe una trayectoria. Ya. Una definición. Y ahora sí ya la están viendo, ¿verdad? Ajá. Sí, ahora sí. Gracias. Sí, ya. Para cualesquiera dos vértices existe una trayectoria. También una definición equivalente era, ¿recuerdan? Ajá. Si tengo una V trayectoria, también tengo un V qué? Camino. Un V camino, ¿no? Entonces, si tengo un V camino, tengo un V trayectoria. Si tengo un V trayectoria, pues este es un V camino, ¿no? Entonces, decíamos que eran equivalentes después de lo que ya habíamos demostrado, ¿no? Entonces, aquí nada más para repasar, una gráfica G es conexa, si para cualesquiera par de vértices U y V de G existe un V camino y podemos sustituir un V camino por una V trayectoria. ¿Alguna duda con esta definición? Es de las más importantes de gráficas. ¿Todos les queda claro? Entonces, entonces... Entonces, este... ¿Podría explicarse diciendo que como en las trayectorias no se repiten los vértices, significa que para que sea una gráfica conexa para cualquier pareja de vértices de la gráfica, debemos poder construir su V trayectoria? Ajá, exacto. Podemos construir su V trayectoria, sí. Sí, partimos del V camino y podemos seguir el mismo. O sea, si nos dan el V... Si nos dan la V trayectoria, pues ya la hicimos, ¿no? Y si nos dan el V camino con el procedimiento que hicimos, encontramos la V trayectoria. Sí, gracias. Entonces, Anel nos mencionaba la vez pasada algo del rumor, que tenía que haber. ¿Alguien recuerda lo que mencionaba Anel? O si no sé, si andan ya Anel por aquí, si nos comentaba como otra definición equivalente a gráfica conexa para que se pasara todo el chisme. Sí, aquí ando. Ah, hola Anel. Hola. ¿Te acuerdas qué decías? Sí, bueno, no sé. Bueno, lo que yo decía es, por ejemplo, si tenías un rumor que llegaba de una persona a otra, pues como que el camino no era único, ¿no? Como que había... Ah, eso no era único, pero decías que iba pasando de uno en uno y entonces podías construir. ¿Recuerdas qué podías construir? O ya no te acuerdas. ¿O alguien recuerda lo que mencionó Anel? O sea, alguien pasando el rumor contra todos y como teléfono descompuesto, que podríamos regresar al mismo que empezó con el chisme, o el rumor. Un ciclo, un ciclo. Un ciclo, no necesariamente porque a lo mejor tu gráfica no tiene ciclos y puede ser conexo. ¿Un camino? Un camino, ajá. Un camino que qué condición tendría, ajá, para que pasara el rumor por todos. Que recorra todos los vértices. Que pasara por todos los vértices y si es la idea del teléfono descompuesto, pues regresáramos a la misma persona que empezó el rumor. Entonces, una caracterización de las gráficas conexas es exactamente ese resultado. Que vamos a tener que G es conexa si, solo si, existe un camino cerrado que pasa por todos los vértices de la gráfica. ¿Cómo le harían? A ver, ya con las construcciones que hemos hecho, ustedes ya me podrían decir. Vamos la ida. G es conexa. ¿Qué saben? ¿Cómo es conexa? ¿Qué saben? ¿Qué tenemos el camino? Que tenemos un camino. Si agarramos dos vértices, existe un camino entre ellos. Ajá. Entonces, yo me tomo dos vértices. Ay, déjenme ponerle aquí. Tomo dos vértices. Mi vértice U y mi vértice V. Y entonces sabemos que existe, existe, como dice Germán, un v camino. Ahora, yo quisiera construir un camino cerrado. ¿Cómo? A partir de este que ya tengo, porque la hipótesis es que es conexa. ¿Cómo construirían un camino cerrado con esto que tiene? De regreso, ¿no? Ahora de B a U. Ajá, me regreso de B a U. Exacto. Entonces, ya tengo aquí mi camino C y me regreso de B a U. Y entonces, por C menos, habíamos dicho que lo íbamos a denotar de esa forma. Y ya tengo un camino cerrado. Entonces, a partir de que mi gráfica es conexa, puedo construir un camino cerrado. Ahora quiero ver qué pase por todos los vértices de G. ¿Qué haríamos? Entonces, bueno, déjenme escribir. Este, tendría este camino cerrado, que me voy de U a C y luego a UB por C. Luego unión, UB, me voy por C menos y llego a U. Entonces, ya pude construir mi camino cerrado. Entonces, ¿qué nos preguntaríamos? Como lo hemos hecho en las otras demostraciones. Ajá. Como el caso más sencillo. ¿Qué sería? Que este camino C prima y que pasara con C prima. Que ya pasara por todos. Ajá. Si ya pasa por todos los vértices, es como en las otras demostraciones. Ah, pues si ya es una trayectoria, ya cabe. Ah, si ya es un ciclo, pues ya cabe. Aquí la misma idea. Si ya pasa por todos los vértices, pues ya terminamos. Sí. Si no sucede eso, entonces, ¿qué decimos? A ver, ¿qué decimos? Que hay uno. Hay otro vértice, ¿no? Por el cual no pasa. Entonces, existe un vértice W por el cual no pasa. Y entonces, ¿qué harían ahí? Ajá. ¿Cómo es conexa debe existir el camino de V a W? Ajá. ¿Cómo es conexa debe existir un camino de V a W? No sé cómo vaya ese camino. Puede pasar por los vértices que ya pasó. Pero, este, por ser conexa tengo ese. Y entonces, ¿cómo? Y regresar. Y regresamos, ¿no? Regresamos. Este sería C1. Ajá. Y regresamos. Sería C1 menos. Y entonces, ¿ahora cómo construirían el camino cerrado? ¿Cómo se iría? Sería C1, C1, C1 menos y C menos. Ajá. Entonces, me iría por C, C1, C1 menos y C menos, ¿no? Entonces, por aquí se los escribí. Ajá. Entonces, me voy por U, luego a V por C, luego C1, como nos dice Germán. Luego C1 menos, C1 menos y luego C menos. Y llegó a U. Entonces, ya encontré otro camino cerrado. ¿Y qué volveríamos a hacer? Que si nos falta, volvemos a hacer lo mismo. Ajá. Entonces, serían otra vez dos preguntas. Si este ya pasa por todos los vértices, pues, este, ya acabamos. Si no, entonces hay un vértice por el cual no está y entonces lo agregamos. Aquí, la vez pasada, con trayectorias, íbamos creando caminos de menor longitud. Aquí estamos construyendo caminos de, de, este, incluyendo más vértices. Entonces, como mi gráfica es finita, en algún momento tenemos que recorrer todos los vértices. ¿Queda clara la idea de esta demostración? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, de la ida, ¿no? Aquí demostramos que si G es con hexa, entonces existe un camino cerrado que pasa por todos los vértices. Entonces, esta es otra forma de ver las gráficas con hexas. O sea, podemos decir, ah, pues, hay una buena trayectoria. En algunas demostraciones me servirá usar este camino que pasa por todos los vértices. Pero, este, ninguna duda con esta, ¿les queda clara? No. No, no. Entonces, gracias, Leti. Entonces, vamos a hacer el regreso. El regreso es más fácil. Antes de que yo les enseñe la diapositiva, el regreso dice, Tengo un camino que pasa por todos, cerrado que pasa por todos los vértices. Quiero que demostrar que G es con hexa. Entonces, ¿qué tendría que demostrar? Que todos los vértices están conectados. Ajá. Que si agarro cualesquiera dos vértices, maestro Javier, ajá, hay una trayectoria o un camino que los unen. Entonces, este, ¿por qué habría ese camino que los unen? Vamos a dejarnos con la definición de camino. ¿Por qué habría ese camino? Porque hay un ciclo cerrado. Entonces, selecciono dos puntos y me voy por ese pedazo de caminos de ciclo cerrado. Y tomo el camino y ya esa es la trayectoria que los unen. O sea, para cualesquiera dos puntos que yo escoja. Exacto, Marina. Nada más sería camino en lugar de ciclo, pero muy bien. Eso es lo que nos dice, nos dice Marina, es que, pues, hay un camino cerrado que pasa por todos los vértices. En particular, pues, si yo me tomo cualesquiera dos vértices, ajá, U y V, por ejemplo, aquí U, V, deben de estar en ese camino. Porque ese camino está recorriendo todos los vértices. Entonces, podemos pensar que U es igual a un XI y que V es igual a un XJ. Y, pues, puedo tomar el subcamino que los une y ese ya es un camino que pasa por todo, que, perdón, que une a U con V. Y entonces, con eso demostraríamos que la gráfica es conexa porque agarramos palestina dos vértices. Ajá. Incluso existirían dos caminos, ¿no? Incluso existirían dos caminos. Ajá. En este caso podrían existir. Entonces, cerrada, ¿no? Ajá. Entonces, ¿no queda ninguna duda? Entonces, seguiríamos con, esa sería la demostración. Entonces, ¿cuál sería una pregunta natural? Ajá. ¿Ges conexas y solo sí existe un camino cerrado que pasa por todos los vértices de la gráfica? ¿Cuál sería la siguiente pregunta pensando en este resultado? ¿Se les ocurre algo? Que exista una trayectoria, ¿no? Ah, bueno, que exista una trayectoria. Ese sería inmediato porque como ya existe un camino, ya sabemos que existe una trayectoria. Pero algo igualito al resultado, pero le quitamos vértices. ¿Qué le podemos quitar a los vértices? ¿A qué le podemos quitar al resultado? ¿Le podemos quitar la palabra vértices y agregarle qué palabra? Aristas. Aristas, ¿no? Profesora, se muteó su micrófono. No la escuchamos. No te oímos, Laura. Sí, alguien decía que ahí que me habían, me apareció un mensaje que alguien me había callado. Ay, nadie quiere que siga hablando. A ver. Sí, la verdad. Sí, maestra. Sí. A ver, maestra. Accidente seguro. Sí. Dice, G es conexa, sí, solo sí existe un camino cerrado que pase por todas las aristas de G. Se los puse como pregunta, este, tarea moral, piénsenlo ustedes. Entonces, ¿será cierto que G es conexa, sí, solo sí existe un camino cerrado que pase por todas las aristas de G? Entonces, se les queda como tarea moral, piénsenlo, si es cierto. Maestra, ¿sería también posible decir paseo? También podríamos decir paseo, si hay un paseo. Eso, eso. Pero eso es más fuerte. Es más fuerte, ¿no? Es más fuerte. Entonces, también podríamos preguntarnos, ¿qué es conexa, sí, solo sí existe un paseo cerrado? Que pase por todas las aristas. Entonces, ahí tienen otra pregunta moral. Otra pregunta, ¿verdad? Ajá, otra pregunta. Todo lo que se les ocurra, ustedes, es bienvenido. Entonces, aquí hay otra pregunta que nos hace el maestro Javier. ¿Será conexa, sí, solo sí existe un paseo cerrado? Entonces, váyanlo pensando. Entonces, tenemos dos preguntas morales ahí. Entonces, seguimos. Entonces, cuando habíamos dicho la vez pasada que cuando no era conexa, le llamábamos conexa. Entonces, aquí les dibujé. Bueno, ya estas gráficas ya las habíamos visto en alguna de las clases. Una gráfica, esta es una gráfica inconexa. Y a estas subgráficas que son conexas, les vamos a llamar las componentes conexas. Entonces, ¿qué propiedad tendrían? ¿Cómo definirían ustedes una componente conexa con lo que ya hemos visto? A ver. Ajá. ¿Qué sería? O sea, aquí mi gráfica la estamos viendo como por pedacitos, pero ya en términos de las definiciones, ¿qué sería para ustedes? Entonces, ¿existe un subconjunto de la gráfica tal que es conexa? Ajá. Pero fíjate, si yo me tomo, ajá, si ven mi cursor, si yo me tomo esta parte de este ciclo, ajá, quito esta arista, no la considero. Esta parte también es conexa. Este es subconjunto. Si me tomo este vértice, este vértice, este vértice, este también es conexo. Ajá. Entonces, ¿qué le pedirían? Les voy a poner otro ejemplo. Bueno, para que lo vayan pensando, ¿qué más le pedirían? Aquí vamos a denotar, ajá, para que vayan pensando esa definición. Vamos a denotar el número de componentes conexas como WDG igual a 8. En este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes conexas. En este caso, ¿cuántas componentes conexas tendríamos? Ay, puse un montón de puntitos. Dos, nada más, dos, ¿no? Dos, nada más. Los vértices aislados serán componentes conexas o no serán conexas. Cada uno, ¿no? Cada uno de ellos es una componente conexa. Él es conexo. Recuerden la vez pasada que cuando definimos distancia decíamos que el solito era la ultrayectoria de longitud cero. Entonces, un vértice, por eso puse mucho ser, porque siempre nos queda esa duda si los vértices aislados sí son componentes conexas, ajá. ¿Por qué? Pues podríamos ir incluso por vacuidad, ajá. Dos pares, no hay dos pares, ajá, de vértices. Entonces, ese solito vértice sí me cumple con ser conexo. Ajá. Entonces, ¿cuántas componentes conexas tendríamos? Trece. Diez. Trece. Bueno, tres, son trece. Este, bueno. Aquí, este, lo que decía la maestra Marina, y el otro ejemplo, pues como son muchos, son puros ciclos, no, tal vez no queda más, no queda tan claro. Déjenme explicar un momento, un momento lo que decía la maestra Marina. Entonces, fíjense, será, decía que una componente conexa cumple con ser conexa, eso está muy bien. Ajá, pero será cualquier, este, subgráfica que sea conexa, si yo agarro, por ejemplo, aquí, este, nada más, este triangulito, ajá, es una subgráfica inducida y es conexa, pero no es una componente conexa, ¿qué extra le pediríamos más? A esa definición, porque si nada más pedimos una subgráfica conexa, pues esta también es una subgráfica conexa, esta que estoy dibujando, que les estoy señalando. ¿Qué le pedirían más a su componente conexa? Que sea máxima. Máxima, exacto, máxima por contención, es decir, que ustedes ya no le pueden agregar, si le agregan un nuevo vértice a esa gráfica ya no es conexa. Esa subgráfica, por ejemplo, si yo tomo es toda, si yo tomo este triangulito no es máxima porque le puedo agregar todavía este, este vértice y sigue siendo conexa, le puedo agregar todavía este, vamos a poner palomita, este vértice y todavía este vértice también lo podría agregar y sigue siendo conexa. Pero si yo ya le agrego uno de los que estoy marcando aquí, este tachecito a mi gráfica, este sería esta subgráfica más este vértice aislado y entonces esa ya no sería conexa. Entonces es una subgráfica conexa, una subgráfica inducida, podemos usar incluso la definición inducida, subgráfica inducida conexa, máxima con la propiedad de ser conexa. Es decir, ya no podemos hacerla crecer, es la más grande. En cambio, entonces, este que habíamos dibujado, este que les había señalado, si lo puedo hacer crecer todavía puedo agregar este vértice, todavía puedo agregar este vértice y ahí me paro. Esa sería mi componente conexa. Entonces, esa es nuestra definición de componentes conexas. Y entonces, cuando mi gráfica es conexa, ¿cuánto valdrá el número de componentes conexas? Uno. Uno, gracias Anel, es número, mi número de componentes conexas es uno, ajá, y entonces aquí les puse W de G o omega de G, denota el número de componentes conexas de G. Entonces, ya vimos, entonces, recapitulo lo que hemos visto desde el principio, vimos la definición, que es conexa si para cualesquiera dos vértices existe un nuevo trayectoria, un nuevo camino. Acabamos de demostrar que G es conexa si solo sí, para cualesquiera, no, existe un camino cerrado que pase por todos los vértices de G. Nos queda preguntas morales, que si G es conexa si solo sí, existe un camino cerrado que pase por todas las aristas de G, o como nos decía el maestro Javier, o un paseo cerrado. Esas serían nuestras preguntas morales. Entonces, si definimos gráficas sin conexas y denotamos las componentes conexas como W de G. ¿Alguna duda con todo lo que acabamos de ver? Entonces, perdón, entonces en el ejemplo anterior, en el ejemplo anterior son, hay 13 componentes conexas, ¿verdad? Ajá, sí, hay 13 componentes. Sí, cada vértice aislado es una componente conexa, tenemos aquí 11 vértices, luego esta componente conexa, esta componente conexa, ay, me fui chueca, y esta que está de este lado, del lado derecho, de izquierdo para mí. Ajá, sí, ninguna duda de ahorita, entonces, bueno, ya que tengo mi gráfica conexa, ajá, podemos pensar así intuitivamente en la debilidad de una gráfica conexa. ¿Qué será eso? ¿Qué entenderán así como, así intuitivamente como la debilidad de una gráfica conexa? ¿Cuántos vértices tenemos que desconectar? ¿Cuántos vértices tengo que quitar para que mi gráfica se vuelva qué, Germán? Inconexa. Inconexa, entonces, hay que pensar en una parte muy fuerte de gráficas, es esa idea, ¿cuál es el mínimo número de vértices que necesito para desconectarlos, quitarlos para que mi gráfica ya no sea conexa? Bueno, ahorita vamos a empezar con, con una idea nada más de, no, de, de dos tipos de vértices en mis gráficas, todavía no en un conjunto de vértices que quitarlos, los desconectos, sino vamos a clasificar los vértices de mi gráfica en dos tipos, que si lo quito no se me desconecta la gráfica, y que si lo quito se me desconecta la gráfica. Entonces, aquí yo les puse esta gráfica, ¿qué significa quitar un vértice en una gráfica? Eso no lo hemos visto, ¿qué creen que signifique quitar un vértice de una gráfica? Dada una gráfica, yo elimino un vértice. ¿Qué tenemos que hacer? Aristas de incidencia. Ajá, quitar las, quitar el vértice y las aristas que inciden en él, eso sería quitar este, un vértice. Entonces, en esta gráfica, este, ¿quién me dice un vértice? No se ven, no tienen nombres, pero este, un vértice que encuentren ahí, que, que al quitarlo, sí se desconecta la gráfica. Hay otro que no. Ahí, piensenlo ustedes. Ahorita ustedes busquen vértices que al quitarlos se desconecten la gráfica y vértices que al quitarlos no. Vean en esta gráfica que les di. Entonces, yo voy a hacer, yo ya tengo uno, este, es este que les voy a señalar. Fíjense, si yo lo quito, se me desconecta la gráfica. Regreso. Quito las aristas que inciden en él. También es que está a la derecha, ¿no? Ajá, también hay varios. Ahorita busquen todos, todavía no me los digan, Germán, pero bueno, ya aquí les ayudé con uno, y ahorita busquen todos los que tienen esa propiedad. Entonces, si yo quito este vértice con las aristas que inciden, ahí se desconecta la gráfica. Imagínense que ustedes, estos vértices son muy importantes en nuestros modelos y es importante ubicarlos porque, imagínense que fueran, no sé, este, los vértices fueran el cruce de las calles y ahí tienen ustedes semáforos. Entonces, si se descompone el semáforo en este cruce, y bueno, las aristas son las calles, si se descompone el semáforo en esta, en este, en este cruce, ajá, los semáforos aquí, ya no hay posibilidad de ir de esta componente conexa a esta o a esta. Ajá. Entonces, en realidad, bueno, este, en todos los, en todos los vértices que tienen esta propiedad, debería de haber siempre un policía. En otros cruces, tal vez, ¿no? Por ejemplo, en un vértice que no se desconecte la gráfica, pues no, porque todavía me puedo ir por otro lado. Pero en estos vértices, en realidad, sí se tendrían que tener siempre ahí un policía. O en las computadoras, si es una red de computadoras, también tener aquí algún auxiliar que, que en el momento que, que aquí se desconecte, ajá, yo pueda establecer la conexión con las otras componentes, desconectas. Estos vértices, este, son, este, de suma importancia. Entonces, ahora sí, el maestro Germán, bueno, nos mencionaba, aquí estoy enseñándole este vértice, que aquí no me importa si se descompone el semáforo, entre comillas, porque si quito este vértice, ajá, hay posibilidad de irme por otros lados, para llegar a mi recorrido, la señal se sigue enviando por otros lados. Entonces, podríamos clasificar los vértices de nuestra gráfica conexa, en los que desconectan la gráfica al quitarlos, y en los que no desconectan la gráfica. Y entonces, bueno, aquí me voy. Aquí yo ya encontré, ese ya era un rojo. ¿Quién me dice cuántos vértices hay de este estilo? Les vamos a llamar, como nos desconectan la gráfica, se llaman vértices de corte. ¿Quién me dice cuántos hay? No están numerados, pero cuántos hay, vamos a ver si encuentran todos en esta gráfica. El que está a la derecha de este, ¿no? ¿Del que está a la derecha? Ajá. Ya llevamos dos, ¿cuál más? Abajo de ese, ya llevamos tres, ajá. ¿Ya hay otro? ¿El que está arriba? El que está arriba serían esos, a ver, los voy a iluminar. Ahí estarían. Ay, ya me fui adelante. Ahí son cuatro, ¿hay más? A la izquierda, ¿no? ¿Cuál? Me voy a ir moviendo y tú me dices alto. A la izquierda, más a la izquierda. No, a la izquierda. Ay, perdón. Tengo a la derecha. ¿Izquierda aquí? ¿En esta zona, Nora? Sí, sí. A la izquierda, totalmente. Si quieres, te pongo nombres. ¿Para qué? Este es el uno, este es el dos. Ese, ese. El dos. Si quitas el dos, pasará. Ah, no, no, no. Pues sé que se iban a quitar las aristas. No es cierto. Perdón. Estoy mal. ¿Sí? Estoy mal. Sí, sí, ya te quedó claro. Quitas este vértice y se quitan estas aristas, ¿no? Sí, pero sigue siendo conexa. Ah, sigue siendo conexa, exactamente. Sí, perdón. Sí, no, no, no hay problema. Entonces sigue siendo conexa. Ya serían todos, ¿no? Sí, ya son todos. Ya serían todos. Son cuatro vértices de corte. Entonces, ¿qué preguntas se les ocurrirían a ustedes? Ya les di. Entonces, bueno, vamos a irnos adelante con la definición. Se hace una gráfica conexa y V es un vértice de G. Vamos a decir que V es un vértice de corte. Si al quitarlo, si G menos V es inconexa. ¿Qué preguntas se les ocurriría? O sea, ¿qué preguntas se les ocurriría al tener los vértices de corte? A ver cuáles contestamos, cuáles sí, cuáles no. Pero, ¿qué podrían pensar? Con lo que hemos visto, a lo mejor el número de componentes conectadas a lo mejor depende del número de vértices de corte también, por ejemplo. Ajá. Podríamos pensar en, si quitamos cuántas componentes conectadas se me forman, cuántos vértices de corte podría tener. Ajá. ¿Todas las gráficas tienen vértices de corte o no tienen vértices de corte? ¿Qué más podría ser? ¿Cuál es el mínimo número de vértices que hacen a la gráfica inconexa? Ajá. Ese, ajá. ¿Cuál es el mínimo número de vértices que al quitarlos hacen mi gráfica inconexa? Fíjense que si ya tiene, si mi gráfica es conexa y ya tiene un vértice de corte, el mínimo número de vértices es uno. Ahí automáticamente ya, ah, si encuentro un vértice de corte, el mínimo número de vértices que me la desconecta. Ah, entonces al revés, ¿cuál es el número máximo? El máximo. El mínimo, el número máximo de vértices que pueden ser de corte. Entonces vamos a ir contestando esas preguntas y ir checando. Por ejemplo, aquí tengo, este es mi vértice de corte. Si yo lo quito, ¿cuántas componentes a lo más, y al menos se me deben de formar, a lo más cuántas se me formarían? ¿Podría yo decir, quito ese vértice de corte y podría decir a lo más cuántas componentes pueden ser o no puedo decir? Si fuera una estrella, siete componentes. Si fuera una estrella, quedarían todos los otros vértices aislados, ¿no? Si fuera una, acuérdense que las estrellas eran K1-3, por ejemplo, por acá. Era una K1-N. Y entonces, si yo quitaba el vértice, aquí parece una estrella la que está aquí en dibujitos. Si yo quito este vértice, me quedan N vértices aislados. Este N, con respecto a, vamos a pensar que esta es mi estrella. Este vértice, esas N aristas que le llegan, ¿qué me está indicando? ¿Qué definición es? De lo que hemos visto. Las N aristas. ¿Un grado? El grado, ¿no? Entonces, fíjense, a lo más cuántas componentes podría tener si quitó este vértice que es de corte. El grado, ¿no? El grado de B, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues aquí tengo 6 y yo, mi gráfica se podría ver, en lo peor de los casos, así. Que de esta arista que incide en este vértice, pues aquí se me forme otra subgráfica, otra subgráfica. Y estas no estén conectadas. Entonces, a lo más tendría el número de componentes conexas de G-B, sería a lo más subgrado. Si estas están conectadas entre sí, pues ya va disminuyendo el grado. Entonces, como decía el maestro Germán por ahí, bueno, podemos pensar al quitar este vértice de corte, cuántas componentes conexas se me forman. Pues a lo más puede ser el grado. Entonces, aquí se me verían. Lo quito y ya se me formaron 6. Sí, maestro Javier, ¿qué pasa? En una gráfica KN no tendríamos vértice de corte, ¿verdad? ¿En una gráfica cuál? KN. Perdón, no, escuche. ¿En KN? No, en la completa no tiene vértices de corte. Ajá. ¿Qué pasa? Ajá, que si quitamos un vértice cualquiera en una gráfica completa, ¿qué me vuelve a dar? Es una completa. Una completa. Entonces, cualquier vértice que ustedes quiten en una gráfica completa no es de corte. Entonces, hay gráficas que no tienen vértices de corte. Entonces, ahí hay otra de las, ya contestamos una de las preguntas. Hay gráficas que no tienen vértices de corte. Si tuviera vértices de corte, a lo más, ¿cuántos vértices serían? O ¿cuál gráfica se les ocurre que tiene muchísimos vértices de corte? A ver, piensen, ¿qué gráfica tendría muchísimos vértices de corte? Las bipartitas. Las bipartitas, ajá. Por ejemplo, las bipartitas tendrán vértices de corte. Cualquier bipartita tendrá vértice de corte. Las estrellas, sí. Pero cualquier gráfica bipartita tendrá vértices de corte. Una completa, ¿no? Una completa, por ejemplo, no tiene vértices de corte, cada uno. Una bipartita completa. Una bipartita completa, dibuje la maestra Moisés y va a ver que no tiene vértices de corte. No, no. Las regulares. Las regulares tendrán vértices de corte. Una fácil, la dos regular, que sería, por ejemplo, es nada más un ciclo, tendrá vértice de corte. Sí, todos sus puntos, ¿no? Ah, no, dos puntos, dos vértices. Fíjense que nada más estamos pensando en un solo vértice, ¿eh? Acuérdense. Esta gráfica que yo les dibujé, a ver, vamos a regresar, para que no nos compliquemos. Esta tiene varios vértices de corte, pero no necesariamente son varios. Puede ser nada más un solo vértice de corte, pero es el vértice que yo lo quito, no el conjunto de vértices, sino nada más es un vértice que yo lo quito y se me desconecta la gráfica. Entonces, este, todos esos vértices rojos tienen esa propiedad. En una trayectoria. Pero las bipartitas, a ver, tarea moral, ahí piensen, tarea moral, hagan su dibujito, agarren sus colores. Acuérdense que dijimos que nos agarrábamos nuestros colores. Vean si las bipartitas tienen vértices de corte. Ya vimos que una sí. Este, las estrellas sí. En las estrellas, el vértice, este, justamente que queda en medio de la estrella, que es la bipartita K1N, ese si lo quito, me quedan vértices aislados. Piensen, si no es una estrella, tendrá vértices de corte o habrá, habrá unas que sí, habrá otras que no. Pues, por ejemplo, en las que tenemos los vértices del primer conjunto se conectan con un solo vértice del otro. Ajá. Ah, no, pero tiene que ser con hexa de inicio, ¿verdad? Ajá, sí, ese tiene que ser con hexa, sí. Estamos pensando en conexos. Ah, pues, miren, les voy a enseñar una bipartita que sí tiene vértices, muchos vértices de corte, pero no todas las bipartitas. Ahí pueden dibujar, por ejemplo, un ciclo par, ajá, es bipartita. Entonces, déjenme pintar por aquí. Aquí, bueno, les voy a poner esta que es bipartita. Aquí ya tengo mi ciclo. Bueno, fíjense, este ciclo es bipartita porque empiezo, este va B1, este va B1. Ay, ya me estoy adelantando a la clase, pero déjenme. Este es bipartita, este ciclo par. ¿Se acuerdan que vimos que los ciclos impares no eran bipartitos? Pero los pares sí, los pares sí. Si yo aquí pongo, este va al conjunto B1, este va al conjunto B2, este va al conjunto B1, si recuerdan esa parte, este va al conjunto B2, este lo mando al B1 y este va al B2. Entonces, ya es una bipartición de los vértices de mi gráfica y las aristas van de un conjunto a otro conjunto, si es bipartita. ¿Y qué? ¿Tiene vértices de corte? Tiene seis vértices de corte. Cualquier, a ver, si yo quito este vértice, fíjense, yo quito cualquier vértice, cualquier vértice, es simétrico cualquier vértice que corte por la estructura de la gráfica. Si yo quito este vértice, ¿qué me queda? Conexa. Le queda una trayectoria. Entonces, fíjense, en cualquier ciclo, si ustedes quitan un vértice, les queda una trayectoria, les queda una gráfica conexa. Entonces, los ciclos, como las gráficas completas, no tienen vértices de corte. Ajá, eso es lo bonito. Aquí sí es, no importa, bueno, no importa la longitud si es par o impar. Ajá, bueno, aquí estamos trabajando con la idea que nos dio el maestro Moisés, pero de lo que nos preguntaba de las gráficas bipartitas, pero cualquier ciclo, sea de longitud par o impar, no tiene vértices de corte. Porque si ustedes lo quitan, me queda una trayectoria, sigue siendo conexa, me queda una trayectoria. Entonces, hay gráficas bipartitas que sí tienen vértices de corte, hay gráficas bipartitas que no tienen, los ciclos no tienen, al quitar un vértice, me queda una trayectoria. Entonces, déjenme regresar a esta. Esta también, bueno, no sé cuántos vértices, vamos a ver si es bipartita, podría ser, también es bipartita, vamos a ver. Este cae a B1, a B2, este lo mando a B1, este lo mando a B2, este lo mando a B1, vamos a ver si así voy bien, B2, o tendría que haber empezado diferente, B1, B2, B1 y B2. Esta también es una gráfica bipartita, incluso podríamos usar el resultado, aunque no, ya no lo demostramos, como los ciclos de longitud impar, pues es bipartita. Esta es una trayectoria, ajá, y que tiene en especial todos sus, sin tomar el vértice inicial y el final, en particular todos los vértices interiores son qué? Vértices de corte, sería N-2, ¿no? Ajá, en esta gráfica tiene N-2 vértices de corte, este o este tiene N-2 vértices, entonces un resultado bonito es que cualquier gráfica con hexa, tiene dos vértices que no son de corte, siempre van a asegurar que en cualquier gráfica con hexa hay al menos dos vértices que no son de corte, puede haber más. Pero nuestro graso extremo es cuando es una trayectoria, ahí exactamente hay dos vértices que no son de corte y todos son de corte. Entonces voy a recordar, un vértice de corte es un vértice que al quitarlo se desconecta la gráfica, no es quitar varios vértices, sino nada más un solo vértice. Mi gráfica puede tener o no tener vértices de corte, las gráficas completas, las gráficas, los ciclos no tienen vértices de corte. Si es una trayectoria, ajá, entonces mi gráfica, entonces tiene N-2 vértices que son de corte y dos que no son de corte. Entonces, si yo quito mi vértice de corte, ajá, a lo más se me forma el número de componentes que se me forman, es el grado que tiene ese vértice. Entonces, bueno, aquí eran ejemplos de justamente que aquí tengo N-2 vértices, aquí de este ciclo que si yo quito un vértice no tiene vértices de corte. Ajá, entonces fuimos contestando creo que la mayoría de las preguntas que me hicieron. Y aquí tendríamos esta, este resultado para cualquier vértice de mi gráfica, independientemente si es de corte o no. Si yo quito, partiendo de una gráfica con X, recuerden, ahorita estamos, todo es con X. Tengo mi gráfica y agarro un vértice. Si no me la desconecta, pues me queda una componente con X. Y si me la desconecta, pues me queda a lo más el grado de ese vértice. ¿El grado mínimo? No, el grado del vértice, no el grado mínimo de la gráfica. Porque el vértice de corte podría ser el vértice de grado mínimo, pero no necesariamente. El vértice de corte puede ser cualquiera. Exactamente, se me equivoqué. No, no, no. Este, ¿alguna duda, pregunta? Entonces, ya tenemos nuestros vértices clasificados en mi gráfica. Ajá, en vértices que al quitarlo se me desconecta la gráfica y al quitarlo no se me desconecta la gráfica. A los que me desconecta la gráfica les llamamos vértices de corte. ¿Qué sería una pregunta natural? Si ya lo hicimos para vértices, ahora sería ¿para qué? Pararistas. Pararistas, ¿no? Podríamos pensarlo ahora pararistas, clasificar la misma idea. Entonces, aquí tengo otra vez nuestra gráfica. Disculpe, maestra, Laura, una pregunta. En la diapositiva anterior, ¿qué significaba la W, perdón? El número de componentes conexas que se te forman cuando quitas el vértice. Bueno, en general, el número, el WDG es el número de componentes conexas que tienes en una gráfica. Ajá. Ok, gracias. Sí, de nada, Leo. Este. Maestra, y otra interrupción. Es que nos presentó un concepto, pero como que lo dije muy rápido. Es que mi perlita, este, Valky, espérame un segundo, espérame un segundo. Sí, sí. Divida siete. Ecuación recta tangente en un punto. En un puto. Calcular. Profesora Leti, tiene ese micrófono abierto. Ay, perdón, es que estaba escribiendo un punto. No pasa nada. ¿Qué pasó, maestro? Moisés. Ajá. Le estaba preguntando, porque ya va a hablar de, de esta, de esta, de este razonamiento que vimos para vértices, ya lo va a extender a aristas, pero antes de eso, le quería preguntar porque mencionó o nos presentó, introdujo otro, otro concepto, pero como que lo dijo muy rápido. La, la debilidad de la gráfica es el número de vértices que hace que quede. Yo nada más, esa debilidad es como algo intuitivo, así como. Ah, no existe el concepto. Es de, ajá, es una idea así de, hay, hay, si hay un concepto, ahorita nada más lo estamos viendo para un solo vértice, si hay un concepto en, en, en gráficas, ajá, que tu gráfica, por ejemplo, me regreso, qué bueno que, qué bueno que lo mencionas, porque si lo, si lo, si se los iba a comentar, o sea, intuitivamente hablaba como, como la debilidad, ajá, pero así como hay en gráfica. Sí, como de repente dejó de hablar de eso, yo dije, bueno, y cómo queda el concepto de la debilidad. Sí, les decía, les decía, este, les comentaba que ahorita nada más, justamente iba yo a manejar el concepto de, de solo quitar un solo vértice. Ajá, que después íbamos a hablar sobre quitar varios vértices, por ejemplo, esta gráfica, pero ya que lo menciona Maestro Moisés, para que no se queden con la duda, aunque, pues, vamos a, 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 a platicar de ese concepto, ajá, pero sí, sí es, 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 es parte de, de las gráficas con hexas. O sea, yo tengo una gráfica con hexa G, ¿y cuántos vértices? Ajá, pues, puedo quitar muchos vértices y, y, y volverla imponexa, ¿no? Por ejemplo, aquí podría quitar estos cuatro vértices y ya la, la desconecté, ¿no? Me quedarían estos dos vértices, los extremos, estos que estoy señalando, aislados, ¿no? Entonces, sí sería, este, una pregunta natural, ajá, como lo habían mencionado, este, ustedes que me habían comentado, y yo les mencioné esto de la debilidad, es, ¿cuántos vértices necesito, este, para desconectarla, pero buscar el mínimo? En este caso, ¿con cuántos vértices creen que desconecta? No tiene vértices de corte, entonces no necesitan más de uno. ¿Con cuántos vértices desconecta? Con dos, desconectaríamos dos, ¿no? Sí. Tienen que no ser adyacentes. Tienen que ser, exacto, tienen que no ser adyacentes. Por ejemplo, este, es, ay, este, 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 este vértice, que, ay, que lo, ay, me quiero regresar, este vértice lo quito, lo desconecto, y esta trayectoria, ajá, la quiero desconectar, entonces, ya vimos que las trayectorias, quitando los que no son los vértices inicial y final, pues, puedo quitar cualquiera de estos tres. Y con uno de ellos ya desconecto, ¿no? Si quito este, me quedarían estas dos K2. Entonces, si hay ese concepto, maestro, tanto para vértices como para aristas, buscar, este, el mínimo número de vértices que me desconectan una gráfica, ajá. Si hay ese concepto. ¿Y se llama debilidad o se llama de otra forma? No, no se llama conexidad de una gráfica, se llama conexidad, conexidad puntual, ajá, si es por vértice. Generalmente se llama conexidad puntual y conexidad por aristas, ajá. Se llama de esa forma, conexidad puntual y conexidad por aristas. Si es que pensé que en algún momento ya lo había dicho, yo no me di cuenta. No, 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 les comenté, dije, les dije, si hay esa idea, nada más detengámonos a pensar en un solo vértice ahorita, que es la parte ahorita más, este, tranquila. Y si, bueno, este, ya después seguiríamos con esos conceptos. Ya después vamos a ver esas definiciones, pero sí, sí hay esa definición, buscar, y se llama conexidad puntual de una gráfica y conexidad, este, lineal. El de aristas le llaman lineal, entonces sí, sí, sí tenemos ese concepto. Pero ahorita nada más quiero pensar que, quiero quitar un vértice, clasificar, les decía que nada más queríamos pensar en clasificar los vértices de una gráfica conexa. En vértices de corte y vértices que no me la desconecto, hasta ahorita, nada más. Y después ya nos seguimos en ese tema. Sí, ya quedó, pero sí, qué bueno que lo menciona. Sí, gracias, Marcia. Sí, 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 la idea sí es que buscar cómo desconecta, con cuánto se desconecta la gráfica. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, antes de que pasemos, como dice el maestro Moisés, antes de que pasemos con el siguiente tema. Con las completas, con las completas de grado N, habría que quitar. Las completas. N menos uno, ¿no? Las completas se podrán desconectar. Bueno, ya, ya, ya seguimos con ese mismo con excepto. Las, las completas. Eso ya vimos que no, porque lo que quiere es otra completa, ¿no? No, si desconecta, si quitamos un vértice, nos, nos vuelve a dar una completa. Si no, si, si quitamos dos vértices, me vuelve a dar otra completa. Si, si desconectamos otro, este, vértice, este, me vuelve a dar una completa. O sea, las completas las podríamos desconectar. No. Quitando algún conjunto de vértices. Las completas. Sí, por ejemplo, la K4, bueno, quito una, me queda la K3, pero le quito otro, me queda la K2, y le quito otro, me queda un solo vértice. Y cada uno es conectos. ¿Sí ven este colosito del verde? Ajá. Sí. Ok. Vamos a hacer la K4. Ah, pero usted ahorita lo que nos pregunta es que quitemos varios vértices al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, vuelvo, este, la maestra Anel está, está preguntando lo que, bueno, eso entiendo, está preguntando la misma idea que, que estabas mencionando tú, Mueces. Ya vimos que las completas no tienen vértices de corte. O sea, si yo quito un vértice, me vuelve a quedar una completa. Pero, si pensamos en esta idea, vamos a seguir, ahorita, este, vamos a seguir pensando en la idea de que nos comentó el maestro Mueces. O sea, con esta, ¿cuántos vértices necesito para desconectar una, una gráfica? Entonces, este, que le llamamos conexidad puntual. Para un ciclo, si yo quito uno, no, pero si quito otro, ya la desconecto. Entonces, la conexidad puntual del ciclo sería dos. Pero algo pasa con las gráficas completas. Ajá, las gráficas completas, si yo quito un vértice, si yo quito este vértice, vamos a borrar, creo que me va a borrar todo. Si yo quito este vértice, me queda acá tres. Ay, esta no la quiere borrar. Ya, me queda acá tres. Si yo quito este vértice, me queda acá dos. Ajá, si yo quito este vértice, me queda acá uno. Entonces, cualquier, ajá, eso, bueno, si fui quitando así ordenadamente los, este, los vértices, pero cualquier subconjunto que ustedes quiten, siempre les va a quedar una completa. Ajá, entonces, lo que se hace para definir, ya que, aunque no iba en este paso, pero para que no se queden, ya que me lo están preguntando, ajá, se denota la conexidad puntual de una gráfica, se denota por K de G. Ajá, o K de G, yo le pongo K de G para que, ajá, este, se define como dos, de dos formas, el mínimo número de vértices, ajá, aquí sería el mínimo número de vértices que necesito para desconectarla, ajá, o el mínimo número de vértices que necesito para volverla a la gráfica trivial. Como la gráfica completa no la puedo desconectar, y para que esta definición quede para todas las gráficas, lo que decimos que la conexidad puntual de una gráfica es el mínimo número de vértices que al quitarlos se me desconecta la gráfica, o al quitarlos se me obtengo la gráfica trivial. Entonces, por ejemplo, en el, la conexidad puntual de un ciclo, ajá, es dos, porque necesitamos dos vértices, y la conexidad puntual de una gráfica, que era lo que estaba mencionando de K, N, a la maestra Anel, es N-1, porque necesito quitar N-1 vértices para volverla a la gráfica trivial. Ajá, entonces, esta es una definición, esta es la definición de, en general ya de conexidad puntual. Si mi gráfica conexa tiene un vértice de corte, pues la conexidad de esa gráfica va a ser uno, porque con un solo vértice la desconecto. Sí, esa sería lo que preguntaba el maestro Moisés, y lo que mencionaba la maestra Anel. Ahorita nosotros nada más estamos trabajando con esta idea, cuando yo tengo un vértice de corte, nada más. Perdón, es que pensé que me había pasado ese concepto. No, 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 pero está bien porque, ¿cómo se llama? Como que queda también, o sea, bueno, ¿por qué nada más un vértice de corte, no? Entonces, ¿por qué nada más un vértice? Ajá, generalmente todos los libros empezamos a estudiar nada más con un solo vértice, porque estos, los resultados de conexidad puntual y lineal, ya requieren como mayor, este, como que seamos un poquito, este, tengamos otros conceptos. Ajá, no muchos más, pero este, pero sí, generalmente los libros siempre trabajamos primero con los vértices de corte, con los puentes, y luego ya manejan conexidad puntual y lineal, y de ahí ya dicen, ah, bueno, este, lo que vimos antes, los vértices de corte y los puentes, es cuando el caso es igual a uno. Ajá, yo los puentes, ya me adelanté de los puentes. Pero está bien, está bien las preguntas que me hacen, porque sí es parte de lo que se trabaja en gráficas, y lo que naturalmente a uno se le ocurriría. Ajá, no, está bien. ¿Cómo decías que se le llamaba este capa de G? Conexidad puntual. Conexidad puntual. Ajá. Y conexidad lineal. Este, a veces se menciona nada más conexidad de una gráfica, pero conexidad puntual, cuando los vértices, es nada más de vértices, pero conexidad puntual. Ajá, conexidad lineal. Entonces, bueno, entonces, piense que nada más estamos pensando ahorita en clasificar vértices y clasificar aristas de una gráfica. Ajá. Vamos más después, todavía no llegamos a lo demás. Ay, sí. Este. Entonces, regresamos a nuestra gráfica. Entonces, les decía que observaran muy bien esta gráfica. Ajá. Y entonces, en esta gráfica, este, ahora piensen en las aristas. Pues, la misma idea, podemos pensar en aristas que al quitarlas me desconectan la gráfica y aristas que al quitarlas mi gráfica sigue siendo conexa. Entonces, podríamos clasificarlas con esa misma idea. Maestra, otra pregunta, otra pregunta que surge por lo que nos está pidiendo ahorita. En el caso de quitar aristas, nada más estamos pensando en quitar solo la arista o también los vértices que son adyacentes a esa arista. Ah, perfecto. Qué bueno que lo mencionas. Para allá iba. Porque esa todavía tampoco se lo habíamos definido. Lo hemos definido. Hace rato sí dijimos, ¿qué significa quitar un vértice? Dijimos que era quitar el vértice y las aristas incidentes. Entonces, aquí igual, ¿qué creen que significa quitar una arista? Yo pensaría que nada más la pura arista. Exacto. Es quitar la relación. No vamos a quitar los vértices extremos de la arista. Nada más es quitar la relación que existe entre ellos. Es decir, geométricamente, pues, quitar la línea que los une. Eso sería eliminar una arista en mi gráfica. Entonces, Baki, yo ya encontré una, se las muestro. Si quito esta arista, mi gráfica se desconecta. Ajá. Si yo quito esta. Ya les dije. La de arriba. La de arriba. Ajá. Podemos, ¿cuántas hay? Bueno, ya Germán nos está ayudando. Aquí está esta amarilla. Todas las que estoy dibujando de amarillo tienen esa propiedad, ¿no? Ay, miren, quedaron cuatro vértices de corte en la otra y aquí también nos quedan cuatro amarillas. No siempre es lo mismo, ¿eh? Ajá. Pero aquí tengo cuatro aristas que al quitarlas se me desconecta. Quitarlas una, ¿no? Cada una. No el conjunto de aristas. Si me quito una. Ajá. Y tienen esa propiedad. Este, me voy a regresar tantito. De hecho, están relacionadas. ¿Cómo creen que se llame esta arista? Lo más natural, si el otro se llamaba vértice de corte, pues esta que se llame arista de corte, ¿no? Siempre están relacionadas con el vértice de corte, con el vértice de corte. Ah, esa es una buena pregunta. Necesariamente, ¿eh? Ahí vamos a, ahí tenemos una pregunta abierta. Sí, este, bueno, abierta ahorita para ir pensando todo lo que podemos preguntarnos sobre esta arista. Si sus extremos están relacionados, son vértices de corte, si no son, el maestro Javier dice que no necesariamente. Necesariamente, ahorita vamos a trabajar más con ellas y vamos a ir contestando, viendo si podemos contestar esa pregunta. ¿Qué sucede? Si hay una relación con aristas de corte y vértices de corte. Pero no se llaman aristas de corte. Por el dibujito, ajá, fíjense, es, me voy, ay, ya estoy dibujando. Me voy de un lado a otro, como que de esta componente conexa a la otra vía esta arista. Ajá, ¿cómo le llamaría? ¿Puente? Puente, ajá, le llamamos puente. Estas aristas, no les llamamos aristas de corte, les llamamos puente. Y entonces, este, y fíjense, bueno, aquí ya dibujamos que esta gráfica tiene cuatro puentes y hay aristas que no me desconectan la gráfica. Esta arista, al quitarla, no me desconecta la gráfica. Entonces, otra vez podemos clasificar nuestras aristas en aristas que, al desconectarlas, este, al quitarlas, perdón, me desconectan la gráfica y al quitarlas no me desconectan la gráfica. Entonces, les llamamos, aquí ya dibujé otra que la quité. Y vean, entonces, este, otra vez dice, sea G una gráfica conexa y a una arista de G. A es un puente de G, si G menos A es disco, es inconecta. Ya tengo la palabra disconecta pegada, pero acuérdense que no se dice disconecta, se dice inconecta. Entonces, y bueno, vuelve a ser el mismo problema, ¿no? Aquí en mi, en, 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 en la, en su conexión también tenemos que tener mucho cuidado con los puentes, ¿no? O sea, si, si este puente me está comunicando, nada más tengo esta relación entre, en mi gráfica, si mi gráfica tiene puentes, tengo que tener cuidado en, en, en que no se rompa la conexión en esas aristas o tener algún, algo, algún recurso, porque si no, mi gráfica se vuelve inconecta. La misma idea de los vértices del corte. Entonces, ¿cuántas componentes conexas me quedarán? Ajá, como vimos en, para vértices, la misma pregunta. Entonces, yo quito mi arista y ¿cuántas creen que me quedan? Dos, ¿no? Dos. En este caso, dos, que serían de los extremos. Ajá. Entonces, aquí está, ay, déjenme regresar, aquí está mi gráfica y pueden ser estos, el resto de la gráfica y acá, pero me quedan dos. Ahora, pero puede ser que nada más me quede un solo vértice, ¿eh? Este sería el caso. A ver, que en este no lo quité, pero si quito esta arista que es puente, me puede quedar este solo, este solo vértice aislado, pero me siguen quedando dos componentes, este vértice aislado y, y esta parte de acá. O incluso cerca dos, ajá, quitar este, este es un puente y nada más me queden, me queden dos vértices aislados. Y entonces, con estos ejemplos que les acabo de poner aquí, contéstenme esta parte de que si tiene, ajá, bueno, antes de, seguimos el mismo, bueno, déjenme seguir el mismo caminito de los vértices de corte, este, una gráfica, bueno, y aquí ya la están viendo, este, puede ser que todas sus aristas sean puentes, como lo preguntamos, allá vimos que, que n menos dos vértices sí pueden ser vértices de corte y ese sería el caso de la trayectoria. En caso de puentes pueden ser. También una trayectoria, ¿no? Ajá, una trayectoria, aquí K2, ahí, ahí nos dice K2, yo, este, todas sus aristas son puentes, sí. En una gráfica sí podríamos tener que todas sus aristas sean puentes, en el caso de K2 o una trayectoria, todos son puentes, esos serían unos ejemplos donde todos. Y otra vez, gráficas que no tienen puentes serían. También en una estrella, ¿no? Sí, Guillermo, sí. También en una estrella, creo que los, las aristas serían puentes. Ajá, en una estrella todas sus aristas son puentes, exacto, en una estrella todas sus aristas son puentes. También en una gráfica completa, ¿no? En la gráfica completa tendrá puentes la gráfica completa. No. No, pero. No, la gráfica completa tampoco tiene puentes. Ajá. No, ciertamente, sí. Es que yo me confundí, si quito todos los, sí. No, sí me confundí. Pero está bien lo que pensó, maestro Javier. Ahora sí, eso es lo que usted pensó, fue la conexidad lineal de la gráfica completa. Si quita todas las aristas que inciden en un vértice, sí deja un vértice aislado. Y eso sería su conexidad lineal. No tiene puentes, su conexidad no es uno, pero sí, quitando las N-1 aristas que le inciden, sí, sí la vuelve inconectada. Está bien lo que pensó, porque fíjese, cuando estábamos completas por vértices, al quitar yo vértices, no da desconecto. Pero si tengo una gráfica completa, al quitar aristas, sí la puedo desconectar, que fue lo que usted pensó. O sea, sí puedo. Ajá. Aquí, lo estamos cambiando, yendo un poquito a otro tema, pero no importa. Bueno, pensando aquí, yo tengo mi gráfica completa. Otra vez dibujo acá cuatro, que dibujo todo bien feo. Miren, me voy toda chocada. Déjenme borrarlo. Entiendes, entiendes, mira. Sí, no soy tan buena, a ver. Es que con lo digital sí es difícil hacer trazos. Sí, y luego yo soy este. Mi mano no es, soy medio, o sea, si no estoy dando clase, las letras que ven sí lo hago con la tableta. Pero ya vi que si doy clase, hago todo chueco. Bueno, aquí va, aquí va, este, aquí está mi completa. Que sería en este caso K4. Y entonces, si yo quito, si yo quito las aristas que inciden en este vértice, ajá, sí desconecto mi gráfica. Ajá, sí la vuelvo inconexa. Entonces, aristas, sí puedo, al quitar aristas, sí vuelvo, sí puedo volver a, este, sí puedo quitar, sí puedo volver inconexa a mi gráfica. Esto le llamamos la conexidad lineal, ya que estamos ahí, la denotamos de esta forma. Y seguimos. Pero bueno, aunque sea otro tema, no importa. Volviendo con, con, con lo que había comentado. Pero deje, este la denotamos de esta forma, y en este caso quitamos tres, que sería n menos uno. Sí, Germán, ajá. Volviendo a la relación entre los vértices de corte, los puentes, entonces, sí debe haber el mismo número, ¿no? Porque, según lo que habíamos comentado, la, este, para, en este caso, llevar una gráfica completa a la trivial, había que quitar n menos un vértice. Ajá. Y también para desconectar, este, una gráfica completa, hay que quitar n menos una arista. Ajá, sí, en el caso de, ajá. Entonces, sí vamos a tener esa relación, ¿no? Sí. Va a haber tantas, este, tantos puentes como vértices de corte. Ah, qué, qué, qué bueno que lo mencionas. A ver, estas aristas, ajá, vamos para que, a ver, espero que no se hagan más bolas otra vez. Ajá. Estas aristas que quité, no son, no se llaman puentes, porque. No, no, un puente solamente es una. Sí, comentando lo de, este, lo de la, se me olvidó cómo le llamó a la capa. Ajá, este capa de, ajá, conexión puntual. Ah, la conexión puntual, digamos la cardinalidad de, este, de la conexión puntual, es la misma que la cardinalidad de la conexión lineal. Ajá. Ok, vamos, ya, ya se me metieron en, ajá. Este, si tenemos N puntos de corte en una gráfica, también vamos a tener N puentes. Ajá, ok, bueno. La regular, tal vez, ¿no? Y va, vamos, vamos, vamos. Digo, en la completa. Sí, Leti. Ajá. Que tal vez sea cierto en la completa. Tal vez sea cierto en la completa, tal vez en otras gráficas, ¿no? Entonces, primero vamos a aclarar algo, este, puente solamente es una arista y vértice de corte es solo una arista. Estas tres aristas que me desconectaron la, 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 porque esta, esta arista, ajá, déjeme borrado, esta arista no es un puente porque no me desconecta la gráfica. Ajá. Entonces, estas no les vamos a llamar puentes, le vamos a llamar un conjunto de corte por aristas. Ajá. Entonces, por, luego sí tenemos como, este, sí, este, les decimos puente a las tres aristas, no, porque un puente es una sola arista, una sola arista, que al quitarla me desconecta la arista. Estas tres aristas que me desconectan la gráfica le llamamos conjunto de corte por aristas. Ajá. No, no le llamen puentes, nada más llámenle conjunto de corte. Ajá. Igual con, entonces, estas serían, no sé, ah, ya borré el vértice. Entonces, ¿por qué no te borras? No sé qué borra. Entonces, esta se llama, es mi conjunto de corte. Ajá. Puentes, recuerden, es una sola arista. Por eso no quería meter todavía esta definición, pero no pasa nada. Ajá. Corto. Ahora. Entonces, este, este se llama conjunto de corte por aristas. Igual para ver si tienen dos vértices o mal, se llama conjunto de corte por aristas. Si es un solo vértice, se llama vértice de corte, pero un solo vértice. Ahora, lo que dices es cierto, y con lo que dice Leti, tal vez solamente en las gráficas conexas, la capa de G sí va a ser la de, déjame borrarlo otra vez, esta. La conexidad puntual de una gráfica, la conexidad puntual de KN, sí es igual a la conexidad lineal de KN. Ajá. Sí vamos a tener esta relación. También para los ciclos, fíjense, aquí tengo mi ciclo. La conexidad para este ciclo, ajá, necesito quitar dos vértices, ajá, y ya vimos dos. Y también necesito quitar dos aristas, y quito esta y esta arista, también van a coincidir, pero no siempre. A ver, denme un ejemplo, a ver, dibujen ustedes una gráfica donde no, no sea el mínimo, el igual, el número. No sé, igual el número. Es en la trayectoria, ¿no? La trayectoria, no, la trayectoria también es igual, este, Germán, porque mira, aquí tengo una trayectoria. Ah, no, está no. Ajá, bueno, dependiendo de cuál trayectoria. K2, ya, ahí, 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 ahí va el título. Fíjate aquí, si quitas cualquier vértice, en esta trayectoria, en este ejemplo, de esta trayectoria. Ajá, si quito cualquier vértice, es un K2, vayan pensando por ahí. Bueno, pues K2 ya, ajá, si esta trayectoria. Y quito una arista, y también vale uno. Ah, sí, porque es el mínimo, ¿verdad? Ajá, es el mínimo. Otra gráfica. Les decía que había una gráfica que nos gustaba mucho. Entonces, déjenme regresar, que la usábamos mucho. Bueno, aquí es otra cosa que les quiero platicar, pero aquí. El moñito, ¿se acuerdan del moñito? ¿Con cuántos vértices la desconectan? Con uno. Con uno, esta sí tiene vértice de corte, miren. Entonces, si yo quito este, este vértice, ajá, es vértice de corte. Esta gráfica tiene vértices de corte, entonces su conexidad, vamos, ya que estamos hablando de esta gráfica del moñito, es uno. Tiene un vértice de corte. No tiene puentes. Cualquier arista que quiten, no desconecta. ¿Con cuánto lo desconecto? Ya que estamos aquí. ¿Con cuántas aristas la desconecto? ¿Con tres? ¿Con dos o con tres? Con dos, ¿no? Si yo quito esta y ya está, me queda aquí este K2 solito. Entonces, esto es igual a dos. Entonces, aquí contestamos una pregunta. Si tiene vértices de corte, tendrá puentes. Entonces, no necesariamente, este es mi ejemplo, esta gráfica tiene vértices de corte y no tiene puentes. Y su conexidad, entonces aquí la conexidad puntual es distinta a la conexidad lineal. No siempre se da la igualdad. En algunos casos, por ejemplo, en la completa sí se da la igualdad, pero en otras gráficas no. Pero, ¿sí va claro o ya les metí muchos? No, está bien. Gracias. Entonces, ya hasta podríamos seguir con ese tema de conexidad puntual y lineal. Pero bueno, me regreso. Entonces, déjenme regresar al ejemplo. Y si tiene puentes, este ejemplo. ¿Tiene puentes? ¿Tendrá vértices de corte? Aquí K2 me va a servir para eso. Si tiene puentes, fíjense, uno se imaginaría que si yo quito un puente aquí, pues me van a, este, también podría, pues podría yo quitar este vértice. Y al quitar este vértice estoy quitando esta arista. Entonces, este vértice podría ser vértice de corte, ¿no? Sí. Sí. O sea, podría uno pensar, ah, pues como al quitar este vértice estoy quitando la arista, pues se me debe de desconectar la gráfica. Entonces, tener este puente me implica tener vértices de corte. Entonces, fíjense, aquí si yo quitara este vértice, sí, porque me quedaría este pedazo y también si yo quito este vértice. En este ejemplo, igual, pasaría lo mismo. Ah, y los dos extremos, pero fíjense, aquí si yo quito la arista, ay, ay, mi gráfica, no hice esa animación. Si quito esta arista, pues me queda este vértice aislado y esta parte. Ajá. Entonces, sí es puente. Si yo quito este vértice, sí es vértice de corte, porque si yo lo quito, me queda aislado este vértice y esta parte. Pero, ¿qué pasa si yo quito este vértice? Eh, queda, no, no es vértice de corte. No es vértice de corte, ¿no? Porque si yo quito este vértice, me queda esta, esta componente con hexa, me queda con hexa. Entonces, no siempre los dos vértices extremos de mi arista, de mi puente, son vértices de corte. Este es un caso extremo. Cuando me quedan más cosas acá, sí. Entonces, en el caso de que estos vértices tengan grado mayor o igual que dos, sí, me van a quedar, este, dos componentes, ¿cómo se llama? Van a ser los dos vértices de corte, pero si no, como este caso, no necesariamente los dos son vértices de corte. Y mi caso extremo es, por ejemplo, este K2. Si yo quito este vértice, me queda K1. Si yo quito este vértice, me queda K1. Entonces, esta gráfica tiene puente, pero no tiene vértices de corte. Entonces, la condición para que tengamos vértices de corte es, si tengo puente, el resultado dice que mi, si, si mi gráfica tiene tres o más vértices y un puente, entonces sí tengo vértice de corte y es alguno de los extremos de esa arista. Ese es un resultado que se los dejo de tarea. Ah, también tarea moral. Pero bueno, ahí va. Entonces, este, bueno, aquí estaba con mi ciclo. Entonces, quedó claro todo lo de, de, de este, bueno, aquí de los ciclos es que los ciclos no tienen puentes. Esto era mi ejemplo de que no tenían puentes los ciclos. Y aquí quería, este, ver un, un, algo importante que sucede en los ciclos, pero antes me quiero regresar. Entonces, cuando yo quité esta arista, esta arista es un puente. Entonces, fíjense bien en esa arista. Y luego me voy a la otra diapositiva y fíjense en esta arista o en esta que estoy quitando, que no están en puentes, que no son puentes. Entonces, ¿qué propiedad ven que tienen las aristas que no me desconectan la gráfica con relación al puente? Forman parte de ciclos. Sí, forman parte de ciclos. Exacto. Si mi gráfica, si, si mi arista está en un ciclo y yo la quito, mi gráfica siempre será, seguirá siendo con ex. Entonces, mis aristas, este, los puentes no van a estar en ciclos y las aristas que están en ciclos las puedo ir quitando con cualquier, este, sin ningún problema. Y mi gráfica seguirá siendo con ex. Entonces, qué bonito que ya vieron esa propiedad. Y entonces, aquí nada más me regreso a mi ciclo. Nada más lo que voy a ver en mi ciclo. La idea intuitiva de lo que pasa y ustedes ya me van a hacer la demostración. Entonces, tengo mi ciclo. Y nos decía Anel en alguna de las clases que había dos formas de irse en un ciclo. Entonces, por ejemplo, si tengo dos vértices adyacentes X y Y en mi ciclo, ajá, pues tengo la arista, la arista rosa, que sería mi camino para irme de X a Y en el ciclo. O tengo el camino azul. Entonces, en un ciclo tengo dos conexiones. Ajá. Irme o por la, si en este caso, este, como X y Y son adyacentes, pues por la arista que los une y por la otra parte del ciclo. Pero si no son adyacentes, sucede lo mismo. Por ejemplo, si yo me fijo en S y W, pues me puedo, en, perdón, en T y W. Me puedo ir por la trayectoria rosa, esa sería una, y la otra trayectoria sería la azul. Entonces, eso nos explicaba muy bien Anel en alguna de las clases que en un ciclo me puedo ir por dos, este, puedo unir a cualesquiera dos vértices con dos trayectorias. Ajá. Entonces, o dos caminos, como quieran ver. Entonces, con esa idea, ajá. Bueno, aquí era mi ejemplo de que no todas las gráficas tienen, este, este, tienen, pueden tener vértices de corte y puente. Ah, aquí está mi ejemplo de que les decía de K2. Ajá. Si yo quito un vértice, me queda, este, una componente con X, entonces por esto K2 no tiene puentes. Miren, esas las puse al revés. Entonces, ¿cómo demostrarían ustedes que si quitan una arista de un ciclo? Ajá. Este, su gráfica sigue siendo con X. Entonces, tengo mi gráfica G, tengo mi ciclo. Ajá. La quitamos la arista, la arista A. Y entonces, ya no tengo a G, sino a G menos A. ¿Cómo demostrarían que G menos A sigue siendo con X a quitar una arista de un ciclo? ¿Qué hay que demostrar? ¿Qué es con X? ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? ¿Qué saben? Que para dos vértices, para cualesquiera dos vértices, existe una trayectoria que los une. Exacto, que cualesquiera dos vértices existe una trayectoria o un camino que los une. Entonces, cualesquiera dos vértices, yo me tomo X y Y y debo de demostrar que hay un camino o trayectoria en G menos A que los une. Pero como era un ciclo. No, pero la gráfica tiene un ciclo. No necesariamente es un ciclo en la gráfica. Hace ratito nada más fue como un ejemplo de un ciclo. Pero tu gráfica es cualquiera, como la que dibujé al principio. Pero tienes un ciclo en la gráfica, si tienes, puedes tener varios. Pero lo que le estás haciendo es quitar una arista de un ciclo. Y quieres ver que al quitar esa arista del ciclo, tu gráfica sigue siendo con X. No sabes cómo es la gráfica, pero por ahí hay un ciclo. Quitaste una arista del ciclo. Entonces, como dices, Marina, tomo dos vértices y quiero ver que hay una trayectoria que los une. ¿Puedo hacer una trayectoria de U a X? ¿Puedo buscar? Ya me regresé. ¿Qué saben? ¿Quitaron? ¿Quitaron a... ¿Quitaron a... Se me fue. ¿Quitaron a la arista? ¿Quitaron a la arista? Gracias. ¿Quitaron a la arista? ¿No? Pero, este, nada más quitamos la arista. Y entonces, X y Y, ¿dónde están también? Originalmente, originalmente G es con X, ¿no? Originalmente, sí, maestro Javier, X, este, G. Este, G es con X y X y Y están en G. Entonces, ¿qué debe de suceder en G? Tienen que estar unidos. Aquí, regreso a G. Ajá, regreso a G. Y entre X y Y debe de haber, ¿qué? Sí, maestro Javier. Una trayectoria. Una trayectoria, un camino, ¿no? Yo puse un camino aquí. Bueno, camino. También puede ser trayectoria. Pero aquí yo puse un camino que puede ir por donde sea. Ajá. Entonces, aquí se los dibujé. Entonces, como mi gráfica G es conexa y Y, X y Y están en G y en G menos A, pues tengo, lo único que sé es que hay un camino que los une. Y ahí está mi arista A. Ahora, ¿cuál es el caso más sencillo que es el que están viendo en la diapositiva? Que A no pertenece al camino. Ajá. Que A no pertenece a ese camino. Entonces, si A no pertenece a ese camino, pues en G menos A, esa trayectoria o ese camino sigue vivo. Entonces, tendríamos dos casos. Cuando A está en el camino, cuando A no está en el camino. Entonces, cuando A no está en el camino, pues es la diapositiva que les estoy presentando. Y es lo más fácil. Así, aquí, ¿no? Que esto ya sería G menos A. Ya aquí me olvidan. Ajá. En G menos A queda viva esa trayectoria. Porque no pasa por A. Entonces, no la modificamos. Entonces, ya demostramos que entre X y Y hay un camino para ese caso. Ahora, piensen antes de que yo pase a la siguiente diapositiva, ¿qué harían si la trayectoria está con A? Con la idea del dibujo que les hice de los ciclos. ¿Qué harían? Pues yo diría que A aprovecha que como originalmente la arista ha formado parte de un ciclo, había antes de quitarla dos formas de llegar de U a B. Entonces, ya quitando esa arista, por lo menos nos queda una de esas dos formas. Exacto. Entonces, vamos a usar exactamente lo que dice el maestro Moisés. Entonces, me voy a G y otra vez tengo X y Y y pasa, mi camino pasa por la arista A. Y entonces, la quito y ya me voy a G menos A y hago lo que dice el maestro Moisés. Entonces, voy por X, por el camino originalmente que tenía y ya no me voy por el ciclo, pero por el otro lado. Y ya construí mi trayectoria de X a Y sin usar la arista A en G menos A. Y entonces, para cualesquiera dos vértices, tengo una trayectoria o un camino que los une y entonces mi gráfica es conexo. ¿Queda clara la demostración? Sí. Este, a mí se me hace, es una apreciación personal. Sí, cómo no maestro. Que no, como que no es necesario X y Y porque todos los vértices, al ser conexa, todos los vértices están conectados. Entonces, al quitar una arista, como dice el maestro Moisés, pues rompí un camino, pero me queda su contraparte. Entonces, automáticamente, automáticamente tomo el otro camino y como sé que es conexa, sé que encuentro el camino de U a B. Ah, pero, pero fíjese maestro, v están en un ciclo, el ciclo no es toda la gráfica, hay más cosas, o sea, su gráfica no es solo el ciclo, o sea, tiene una gráfica que es conexa, como el caso. En este, es, tiene esta gráfica, no es un ciclo, ajá. Yo quité una arista aquí y, 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 ¿cómo sabe que entre estos vértices que están acá, ajá, este vértice y este vértice no se rompió la conexión, ajá, porque quitó algo aquí, ajá, a lo mejor entre este vértice había este camino y usted quitó esa arista. ¿Cómo sabe que existe otro camino? Como, o sea, sí, sí se sabe por lo que usted dice que hay otra forma de irme porque están en un ciclo, ¿no? Me regreso la arista y aquí. Porque están conexas. Ajá. Ah, porque puede ser un puente, ¿verdad? Podría, podría ser que lo que, lo que quitamos hubiera sido un puente y ya nos, nos serviría, pero justamente estamos viendo aquí que los puentes no pueden estar en ciclos, porque si. Exactamente. Si estuviera en un ciclo, si el puente estuviera en un ciclo, al quitarlo no desconectaría la gráfica. Contradicción, porque estamos diciendo que un puente sí me desconecta la gráfica. Ajá. ¿Sí? Entonces, su gráfica no nada más es el ciclo. Yo usé la idea esta de lo que pasa como una subgráfica. Ajá, la idea del ciclo cuando les expliqué los dos caminos, ¿no? Pero esa es una subgráfica, el ciclo. Pero su gráfica no es solo un ciclo. Entonces, usted está modificando esa gráfica y no sabemos qué le pasó a los demás. Entonces, sí tenemos que agarrar cualesquiera dos vértices y ver que existe un camino. Bueno, la idea que tiene usted, si es, es, es cierta, ¿no? Pues me voy por el otro lado, pero hay que decir que, que se va, que hay otra forma de irse. Ok. Eso es lo que estamos demostrando, que hay otra forma de irse. Justamente es lo que estamos demostrando. Ajá. Sí, lo, 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 lo creo que aquí el, mi error fue en, en, fijarme en un solo, una sola gráfica muy particular. Ajá. Y intuitivamente dices, bueno, pues si no está, ese camino está del otro, pero ciertamente no, no estamos, la, la, la arista que se quita no necesariamente tiene que ser un, en un ciclo, ¿no? Ajá. Bueno, en este caso, sí, si quiten un ciclo, sí, va a pasar esta propiedad. Ok. Ajá. Oye, muchas gracias. No. Entonces, me voy. Entonces, mi, 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 mi teorema diría, sea, que una gráfica con hexa y a una arista de G, si A pertenece a un ciclo de G, entonces G menos A es con X. Entonces, la demostración, pues, va, ya escrita. Tomo mis dos vértices en X y Y, dos vértices de G menos A, demostraremos que existe un X y Y camino en G menos A. Supongamos que A es igual a W. ¿Qué seguiría? ¿Quién me dice? ¿Qué seguiría? En la escritura de la demostración. ¿Qué vimos de X y Y? Que X y Y también estaban en don. Hay que considerar dos casos, si la arista pertenece a la trayectoria o no pertenece. Ajá. Pero antes de eso, tenemos que construir esa trayectoria. Ajá. Sí. Entonces, exacto, maestro Moisés, pero antes de ir a esa parte, pues, vamos a construir esa trayectoria que me está mencionando. Entonces, para eso, como G es conexa, habíamos dicho que los vértices de G menos A son igual a los vértices. Ah, bueno, como G es conexa y aparte los vértices de G menos A es igual al vértice de G, se tiene que existe un X y Y camino para esos dos vértices. Ajá. Y aquí tengo mi camino. Ajá. A ver, una más, una duda más. Sí, maestro. Eso es precisamente porque así es la definición de camino, ¿no? O sea, está definida. Pero en el caso de camino que está definida como el conjunto de vértices que cumplen con esa condición, ¿verdad? Ah, a ver. Sí, porque, este, como quitamos un vértice, pues, los vértices que quedan son parte del camino, ¿no? A ver, no. No, no quita vértices. Quitamos una arista. Aristas. Quitamos una arista. Ah, sí, 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 ya, ya, ya. Más bien, no se quitan vértices. No se quitan vértices. Eso es. Entonces, como no quitas vértices, tiene G menos A y G tienen el mismo conjunto de vértices. Ajá. Ajá. Sí. Porque no estamos quitando vértices, nada más estamos quitando la arista A. Entonces, ambas gráficas, ambas gráficas tienen el mismo conjunto de aristas, de aristas de vértices, perdón. Sí, claro. Ambas gráficas tienen el mismo conjunto de vértices. Ajá. Y entonces mantienen el mismo número de vértices. Ajá. Y entonces, como en G menos A sí nos estamos agarrando los vértices X y Y, pero me regreso a G porque sé que también están ahí en esa gráfica. Ajá. Y entonces, y sé que G es con hexa. Entonces, en G sí sé que hay un camino. Todavía no sé en G menos A, pero en G sí sé que es ese X y Y camino. Ajá. Y ahora sí ya tengo ese X y Y camino y como dice el maestro Moisés, tendríamos dos casos. Si A no está en las aristas de mi camino, entonces ese C es un X y Y camino en G menos A, queda vivo en G menos A ese camino. No le hice nada. Ajá. Porque A no estaba en ese camino. Y el otro es que sí, si A está en el camino, entonces supongamos, sin pérdida generalidad, que U es igual a un UBI. Ajá. Porque mi camino es, acuérdense este, del que va de B cero, a ver. Entonces, mi U, los extremos de A son U y B. Entonces, U debe de ser igual a un BI. Ajá. Y B, pues, debe de ser BI más U, ¿no? Ajá. Que parece primero U, porque está la arista, ¿no? Y luego tendríamos su ciclo. El ciclo sería otro, ¿no? Mi ciclo CK sería, lo voy a denotar de esta forma, me voy por U, que es W cero, me voy por acá abajo del ciclito hasta V y luego U. Ajá. Ese es el ciclo. Tengo el ciclo y tengo el camino. Ajá. Y entonces, así me voy por X, llego a C, me voy por U, luego llego, bueno, de U me voy por el ciclo, luego me voy a V, de V me voy por el camino y voy a Y. Y este es un XY camino en G menos A. Por lo tanto, como X y Y fueron vértices arbitrarios que tomé en G menos A, pues G menos A es con X. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, todo bien. Entonces, aquí, déjenme, 18, ok, 20, 16, y vamos a seguir. Bueno, este, este resultado me va a servir para todo en la quina delante. Ajá. O sea, el quitar una arista que esté en un ciclo, mi gráfica sigue siendo conexa. Recuerden, recuerden. Ajá. Entonces, bueno. Tengo el siguiente problema, se llama rutas ferroviarias. ¿Qué quiero hacer? Pues quiero, en 300 ciudades, quiero construir, este, unas, unas líneas de ferrocarril, hablando, o el Tren Maya, ¿no? Podríamos decir, pero no, ay, de verdad no escogí las ciudades del sur, pero bueno. Quiero construir unas líneas ferroviarias entre eso y, y bueno, este, ¿cómo vamos, cómo, cuáles son las restricciones para mi construcción? Este, quiero que construya el mínimo número de líneas ferroviarias que se puedan, este, este, hacer, de tal forma que mi gráfica, todos los, todas las ciudades conectes, que sigan, estén conectadas. Entonces, a ver, me dan unas ciudades, me dicen dónde puedo construir mis líneas ferroviarias, entre qué ciudades puedo construir mis líneas ferroviarias. Y, este, y me dicen que a partir de, de esa información, yo les diga cuáles líneas ferroviarias construya, ajá, y el resultado de mi diseño me diga que, este, todas, este, en, todas las ciudades pueda ir de un lado a otro. Entonces, ¿cómo lo modelarían primero? Nada más, sin, sin restricciones, sin nada, ¿cómo lo modelarían si les dan las ciudades y de dónde pueden, a dónde pueden construir líneas ferroviarias? ¿Cómo construirían su gráfica? ¿Quiénes serían los vértices? Las ciudades y las... Las ciudades. Las líneas. Ajá, entonces, las ciudades serían los vértices. Aguascalientes, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Michoacán. Y me dicen que de Aguascalientes puedo construir líneas ferroviarias a estos, a estas ciudades, de San Luis a estas, y así me sigo. Entonces, les, les contesto. Así que, entonces, bueno, estas son todas las posibles líneas ferroviarias que yo podría construir. Pero vamos a pensar que ahorita, ya después le vamos a poner costos, que me da, este, cuesta, cuesta lo mismo construir la línea ferroviaria de Aguascalientes a San Luis Potosí que de Aguascalientes a Tlaxcala. Ajá, que todas tienen el mismo costo. Primero, mi gráfica, ¿qué debe de ser? Automáticamente me debe de resultar una gráfica, ¿qué? Para que mi problema empiece a tener solución de que todas queden conectadas. Conexa. Conexa, ¿no? Entonces debe de ser conexa. Ahora no quiero construir todas, quiero construir el mínimo número de líneas de tal forma que todas queden conectadas. Entonces, conectadas en el sentido de que haya un camino entre ellos, entre todas. Que pueda ir de Aguascalientes a Guanajuato, aunque repita, ¿no? Y cosas, pero que sí pueda, que sí queden conectadas. Si puede ir de un lado a otro. Podría ir aristas que estén en los, en los ciclos, ¿no? Exacto. Quito aristas que estén en el ciclo. Ajá, hasta rompo. Hablando de optimizar los costos para las construcciones de las vías férreas, ¿no? Ajá, exacto. Si quito, empiezo a quitar aristas, ajá, de los ciclos. Ya tengo mi gráfica conexa y si quito una arista de un ciclo, sigue siendo conexa. Entonces, siguen estando conectadas. Entonces, viene inmediatamente del resultado anterior. Entonces, bueno, ustedes aquí... Es una aplicación directa del teorema, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, fíjense, aquí quito A, esta, rompo este ciclo. Ajá. Luego quito este y rompo otro ciclo. Y aquí quité otra. Ajá. Me falta todavía romper ciclos. Ajá. Y me sigo. Aquí rompo otro ciclo. Y aquí. Ya no hay ciclos. Ahí me detengo. Mi gráfica que resulta ya es conexa. No tiene ciclos. Si yo tuviera este ciclo, o sea, si yo me quedara con este esquema, pues fíjense, no estoy minimizando. Bueno, porque aquí hay dos formas de irme, de Querétaro a Zacatecas, pues hay esta forma de irme por esta línea ferroviaria y también hay la forma de irme por Guanajuato, Puebla y Zacatecas. Entonces, no estoy minimizando costos porque tengo dos formas de irme. Si quito la arista entre Querétaro y Guanajuato, pues ya, minimicé y ya me puedo ir más rápido. Perdón, más rápido. Ya me puedo ir en un solo camino. No más rápido todavía no es solo. Lo hemos visto, pero ya minimicé. Ajá. Y todo quedó conectado. Nada más que el problema de optimizar la construcción de las vías férreas conlleva el que no se puedan optimizar los tiempos de traslado, ¿no? No, 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 ese ya es meterle más información. Ajá. Podemos meterle costo y podemos meterle también este tiempo de traslado. Así allá vamos un poquito. Entonces, ahorita nada más esto. Entonces, esta gráfica, ¿qué propiedades tiene? ¿Quién me puede decir? Tiene dos propiedades. Bueno, tiene puentes. Tiene puentes. Tiene aristas. Tiene vértices de corte. Tiene vértices de corte. Es conexa. Es conexa. Y no tiene ciclos. Y no tiene ciclos. Ajá. Entonces, nos vamos a quedar con que es conexa y no tiene ciclos. A esta les vamos a llamar. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Todavía antes. No sé si puedes poner la gráfica cuando ya pusiste las edades. Ándale. A ver. Ahí. Tengo una pregunta. Y va enfocada en mi proyecto. Ajá. Es que estoy pensando mientras lo estamos haciendo. Si quito un vértice de estos que llamas para que te desconecten la gráfica. O sea, como Querétaro. Querétaro, si lo quito, sí es un vértice de corte. Ajá. Podría decir, podría también tener otro tipo de optimización, por ejemplo. Y decir, si voy a construir todas las vías ferroviarias, ¿a qué ciudad le tengo que dar prioridad para rápidamente conectar todas las ciudades? Esa sí podría ser una pregunta. Es lo mismo que decíamos del policía, ¿no? Aquí debe de haber, si fueran conexiones de calles y el semáforo. Si aquí se me descompone el semáforo, este punto le tengo que dar prioridad. Sí, 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 Marina. Muchas gracias. Puedes manejar esto. Entonces, a estas gráficas les llamamos árbol. Un árbol es una gráfica con hexa y sin ciclos. Y aquí vamos a terminar esta parte. Bueno, aquí tengo un árbol. Nada más, bueno, para terminar, ¿qué sería un bosque? Ajá. Como que un conjunto de árboles, ¿no? Ajá. ¿Qué le quitarían a la definición de árboles con hexa y sin ciclos? ¿Qué nada más pedirían? Que su gráfica no tuviera o que no fuera. Puede ser este, con hexa, ¿no? Y tener varios ciclos. Ajá, es decir, le quitamos la condición de conexidad y nada más que no tenga ciclos, ¿no? Y este sería un bosque. Ajá. Y con esta parte terminaríamos esta sección. Muchas gracias. ¿Podemos decir que el bosque es cuando al árbol le quitamos sus puentes? O sea, puedes construir. Ajá. Un bosque es una gráfica de esta forma. Pero si tienes un árbol y quitas un puente, te genera un bosque. Ajá. Sí. Pero un bosque, o sea, un bosque son tus arbolitos. Hay un conjunto de arbolitos. Pero sí, ¿cómo puedo construir un bosque? Quitándole un puente. Formas un bosque a un arbolito. Si a un arbolito le quitas un puente, así formas un bosque. Se me patropeó. Pero bueno. Entonces, bueno. Siguiendo con un poquito la idea de mantener, ¿verdad? Dijimos que dejábamos todas las anotaciones. Sí, por favor. Iba a exponerles sobre... Vamos a dejar este tema. Luego voy a continuar sobre árboles para que ustedes les doy una introducción de lo que es árbol. Nada más la definición de árboles y bosque. Otra aplicación. Quería que vieran una aplicación. Yo se lo iba a dar. Me gustaron las diapositivas. Pero luego dije, ah, mejor que lo dé el que hizo esta aplicación. Entonces, uno de mis alumnos, exalumno, Roger Tapia, que por aquí anda, nos va a hablar sobre unos conjuntos muy importantes que manejamos en gráficos. Y los dejo con él. Roger, ¿andas por aquí para que él les cuente? Y yo dije, en vez de usar sus diapositivas, ay, hola, Roger, qué gusto. Les presento a Roger, él fue mi alumno de gráficas y muy amablemente me aceptó. Le digo, ¿por qué no lo das tú ya en lugar que lo dé yo? Entonces, les va a dar una probadita de lo que, de una aplicación de lo que él hizo en su, bueno, hizo una tesis, su tesis hizo sobre ese trabajo y luego para exponer hizo esta, esta aplicación. Entonces, te los, déjame dejar de compartir, Roger, para que tú puedas, este, Axel, lo dejas compartir, lo haces. Sí, creo que sí puedo directamente. Sí, ya me salió. Ah, ok. ¿Verdad? Vale. Antes que nada, gracias, Laurita, por invitarme. Hola a todo mundo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya veo que están muy bien. Pues sí, yo les vengo a platicar un poquito de esto, de unos conceptos de gráficas, ¿no? De lo que es dominación, así. Y vamos todos con un ejemplo, ¿no? Este, pues bueno, aquí como pueden ver en la pantalla, este, les traigo un mapa de alguna de las colonias de Coyoacán, ¿no? Quizás no sea tan preciso, pero así es, ¿no? Entonces, nuestro, nuestro problema, porque comenzamos siempre con eso, es que tenemos una compañía de telefonía e internet, ¿no? Llámenle como ustedes quieran, tenemos una empresa, y lo que quiere hacer la empresa, o sea, ya tiene su, ¿cómo se llama? Su infraestructura para, este, para dar su servicio, pero quiere instalar sus oficinas en, en la zona, ¿no? Digamos, en algo parecido a esto. Entonces, ¿cuáles son las reglas? No, este, quiere instalar sus oficinas en la zona, y solo puede instalar, a lo mucho, una oficina por colonia. Y aún más, este, puede poner una oficina en una colonia, y esa oficina puede encargarse tanto de la colonia donde está, como las colonias aledañas a ella, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pusiéramos una oficina aquí en Pedregal de Santo Domingo, podría también encargarse esa oficina de Pedregal de San Francisco, de La Jusco, de Sino, o sea, quizás en términos reales, este, sea como muy, este, muy ambicioso, pero ese es el planteamiento, ¿no? Este, bueno, para ver, este, nuestro ejemplo, me voy a concentrar simplemente en una, en una sección más pequeña, ¿no? Para no ocupar toda la delegación Coyacán, me voy a ocupar, este, solo de esta sección, lo que está después de Tlalpan, y, este, con solo estas colonias. Entonces, digamos que nuestra empresa de teléfonos quiere venir e instalar sus colonias acá, tus colonias, perdón, sus, este, sus oficinas. Entonces, órale, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, este, podemos arreglar, este, encontrar un arreglo, pues, para que le digamos a la empresa, ¿no? Oye, puedes instalar aquí, ¿no? Este, bueno, una opción sería, pues, ¿por qué no vas y pones oficinas en todos lados, no? O sea, eso sería lo óptimo, ¿no? Pero, eso sería una, una solución, pues, sí, ¿no? Muy, muy abrupta, y quizás cueste mucho, ¿no? Entonces, quizás no sea, este, como siempre, lo más óptimo, ¿no? Entonces, para responder al problema, pues, vamos a usar gráficas, ¿no? Ya, ya que estamos hablando del tema, vamos a ver cómo asociamos una gráfica a nuestro problema. Entonces, una, una forma, este, que podemos hacer eso, es que, ok, vamos a asignarle, a cada colonia le vamos a asignar un vértice, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a poner un vértice aquí, un vértice acá, un vértice acá, un vértice por colonia. Entonces, vale, entonces ya tenemos a los dos vértices. ¿Cómo, este, definimos a las aristas entre vértices, no? Este, bueno, pues, como bien, este, ¿cómo se llama? Las reglas del problema decía, ¿no? Este, una oficina puede encargarse de sus colonias y las colonias aledañas, pues, vamos a ver cuáles serían las colonias aledañas en este problema, ¿no? Vamos a considerar colonias aledañas y son dos colonias que comparten una calle, ¿no? Por ejemplo, que no compartan como una esquina, ¿no? Por ejemplo, aquí en este, en nuestro mapita, podemos tomar aquí a Jardines de Coyacán y Parque Coyacán, y estas son, este, colonias aledañas, pero Parque Coyacán con aquí este ejido viejo de Santa Úrsula, ¿ja? Estos no, ¿no? O sea, como que se tocan así poquito. No, eso no lo tomamos en cuenta, ¿no? Queremos que compartan una calle verdaderamente. Entonces, vale, ¿no? Vamos a definir así esta, ¿cómo se llama? Nuestra gráfica. Este... Y, vale, ¿no? Entonces, va, ya asociamos a, este, ¿cómo se llama? A nuestro mapa, ya les asociamos una gráfica, ¿no? Ok. ¿Y esto para qué nos sirve, no? Entonces, nuestro problema de dónde, este, ¿cómo se llama? Dónde colocar oficinas, lo podemos ver como, ok, vamos a seleccionar algunos vértices de esta gráfica, con cierta propiedad, ¿no? ¿Cuál va a ser la propiedad? Ah, bueno, ¿no? Este, si seleccionamos un vértice, va a ser como si tuviéramos una oficina, ¿no? Entonces, queremos darle servicio que pueda tener a todas sus, este, ¿cómo se llama? Sus colonias aledañas, ¿no? Entonces, vamos a ver, este, aquí, ¿no? Les puedo decir, ¿no? Como cuáles, este... Seleccionen algunos vértices así, pero en realidad eso puede tardar muchísimo. Entonces, yo les traigo aquí una propuesta. Seleccionamos estos vértices en naranja y decimos, ah, pues, chequemos, ¿no? Este, si efectivamente, ¿no? Por ejemplo, puede ver que todos los vértices de la gráfica son de dos colores, ¿no? Son naranjas o son azules. Los naranjas son los vértices donde estamos poniendo oficinas. Y, este, los vértices azules, todos los vértices azules siempre son, este, siempre son, ¿cómo se llama? Adyacentes a un vértice naranja, ¿no? ¿Sí? Así para todos. Así, y digo, estoy hablando un poquito rápido, ¿no? Pero así de pura vista siempre pasa en este, al menos en este dibujo, ¿no? Vale. Entonces, esto que acabamos de encontrar aquí, este conjunto de vértices naranjas, es lo que se conoce en gráficas como un conjunto dominante. Ahí. A ver. Ajá, aquí está. Entonces, tenemos una gráfica y tenemos un conjunto de vértices de la gráfica. Ese conjunto le decimos que es dominante. Sí ocurren dos cosas, ¿no? Si para todo vértice está en el conjunto, pues es adyacente a alguien del conjunto. ¿Qué es meramente, no? Lo que ocurre en nuestra gráfica, alguien está en el conjunto, es decir, es naranja, o es adyacente a un vértice naranja. Ajá. Vale. Entonces, vale, ¿no? Este, ya estamos hablando aquí de este, de conjuntos dominantes y así. Entonces, le podemos nosotros llegar y decir a dónde se empieza, ¿no? Este, oigan, pues instalen sus oficinas aquí, en estos puntos, y ya con eso ya solucionan su problema, ¿no? Al menos, al menos es un arreglo, ¿no? Es una propuesta. Y así funcionan las, este, ¿cómo se llama? Las cosas, ¿no? Este, aquí le puse un nombre aquí al conjunto, le llamamos S. Y aquí está la empresa y está ofreciendo su servicio y están sus oficinas de atención al cliente. Ok, muy bien. Entonces, esto como primera, como primera propuesta, ¿no? Solo teníamos estos dos, este, tipos de, ¿cómo se llama? De arreglos, que poner una oficina o no. Entonces, pasan los años y llega un nuevo modelo de, este, tanto a la empresa, ¿no? Que dicen, ¿saben qué? Tenemos ahora dos, este, tipos de oficinas, ¿no? Vamos a tener un, este, le vamos a llamar sucursales dobles, que van a ser las oficinas de antes, ¿no? Que pongamos una oficina en una colonia y puede atender tanto a su colonia como a las aledañas. Y vamos a tener las sucursales simples, que son meramente, ¿no? Sucursales que solamente pueden atender asuntos de su colonia, ¿no? O sea, a ellos no les importa a nadie más, solo les importa su colonia. Me gusta pensarle esto como esos, este, como que encuentran así en los, este, ¿cómo se llama? En los centros comerciales, así, que es una oficina muy, muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, este, tenemos estos dos tipos de oficinas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, este, para encontrar un nuevo reloj, ¿no? Nuestra empresa nos dice, ok, tenemos estos dos tipos de oficinas, entonces, ¿cómo podemos, este, ¿cómo se llama? Instalarnos en la colonia, ¿no? Quizás mover algunas oficinas del lugar, ¿no? Una idea, pues, podríamos reciclar como, este, hacer lo mismo, ¿no? Este, pues, ¿qué tal si ponemos, este, las mismas oficinas, este, las mismas oficinas digitales, ¿no? O sea, pura sucursal doble y así, pero, pues, ese no es el chiste, ¿no? Como que sí queremos utilizar las oficinas, este, las sucursales simples. Y aquí les traigo otra, otra propuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra gráfica, este, y tenemos esta, este, ¿cómo se llama? Esta nomenclatura, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Que las sucursales dobles, o, ja, son como las que teníamos antes, se pueden encargar de su colonia y de las que están cercanas. Este, las sucursales simples en verde, y las azules son aquellas en donde no hay, este, ¿cómo se llama? En donde no hay oficinas, ¿no? Pero vean esto, todas las oficinas azules, todas las oficinas azules, siempre son adyacentes, bueno, las vértices azules, perdón, son adyacentes a vértices rojos, ¿no? Es decir, nunca se quedan desprotegidos, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Que, este, que podamos seguir, este, brindando la atención al cliente sin, este, sin, ¿cómo se llama? Sin desamparar a nadie, ¿ja? Entonces, hasta, hasta aquí, este, funciona nuestro, ¿cómo se llama? A nuestros arreglos. Entonces, lo mismo, ¿no? Le podemos decir a nuestra, ¿cómo se llama? A nuestra empresa, oiga, instálense así, de esta manera, ¿no? Instálense sus oficinas, y esto va a funcionar. Ah, aquí está el logotipo de la empresa, no hay que, no hay que olvidarlo. Y entonces, este, este, este tipo de, ¿cómo se llama? De asignación, ¿no? Porque aquí le estamos, podemos verlo como una asignación de colores, ¿no? A un vértice le decimos, tú eres rojo, tú eres azul, tú eres verde, lo podemos ver como una función, ¿no? A este tipo de, este, de asignación de colores, se le conoce como una función de dominación romana, ¿qué es esto, no? De los vértices, este, le decimos, ¿no? A ti te toca el, este, de imagen cero, el uno o el dos, con una condición. La condición siempre que, cada que tengamos nosotros un vértice de imagen cero, o de color, este, azul, este vértice azul tiene que ser, este, adyacente a un vértice de imagen 2, un vértice de color rojo, tal como este, ¿cómo se llama? Con nuestro, como este, caso anterior, ¿no? Que todos los que no sean de, este, todos los que sean azules tienen que ser adyacentes a uno rojo, y lo podemos ver con esta explicación, ¿no? Que es lo mismo, estamos repitiendo. Y pueden, este, ver aquí, ¿no? Que efectivamente, todos los azules son adyacentes a alguien rojo, ¿no? Al menos uno. Entonces, nadie, nadie queda aquí solito en este, en este mapa. Bueno, no sé si, si, este, les causo un poco de curiosidad, pero, pues sí, ¿no? El nombre, este, es un, este, ¿cómo se llama? Este, viene, es inspirado, en el Imperio Romano. Ajá, este, ¿en qué sentido? Bueno, aquí hay un mapita de lo que fue el Imperio Romano, acerca, acerca del siglo IV, que es, en su, en la manera de llegar, este, a la conquista de los pueblos donde llegaba, ¿no? Es decir, el Imperio Romano llegaba a un pueblo, lo conquistaba, y para, pues, seguir gobernando sobre dicho poblado, hacía una de dos cosas, ¿no? Dejaba una legión guardando, este, resguardando el pueblo, o bien, no dejaba ninguna legión, que es como el caso de aquí arriba, pero este pueblo tenía que ser, tenía que tener un camino a un pueblo donde hubieran dos legiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, si llegaran, este, enemigos, ¿no? Llegaran enemigos y quisieran retomar el pueblo, bueno, quitarles el pueblo, o los mismos aldeanos, este, levantarse en armas, no, no, están, están bien protegidos por, por el, ¿cómo se llama? Por el ejército de romanos del otro pueblo, ¿no? Entonces, esta es como la inspiración de este, de este concepto, ¿no? Entonces, vaya, estamos utilizando este, este tip, esta idea, pues, para nuestra colocación de nuestras oficinas, ¿no? Al menos aquí. Entonces, vaya, llegamos y le decimos a nuestra empresa, oigan, colóquense así. Y nos dice, ah, bueno, muchas gracias, ¿no? Ahí está, y vamos a poner otras oficinas. Entonces, esto funciona para nuestra empresa, pero, ¿qué tal si viene otra empresa, no? Y también quiere, oigan, también nosotros nos queremos poner este, aquí en este, viene la competencia, ¿no? Y también nos queremos ubicar en la misma zona, ¿no? Que, por supuesto, pueden. Pero, este, pues, llegan, ¿no? Este, llegan al ayuntamiento y dicen, oigan, este, no, no, o sea, no, no, este, no es nada más de llegar y llegar, ahí tenemos reglas al menos comunitarias, ¿no? Las reglas es, ok, este, no importa cuántas, este, cuántas empresas haya, lo que importa es que solamente puede haber, este, una sucursal grande, una sucursal doble en una colonia de una empresa, ¿sí? O bien, a lo mucho, este, pueden haber dos oficinas de, ¿cómo se llama? Dos oficinas simples de empresas distintas, ¿no? Entonces, si no, o sea, no podemos poner, este, que una oficina ponga su oficina, que una empresa ponga su sucursal, este, doble y otra también la quiera venir a poner a la misma colonia, no, eso no se vale, es de una o es de la otra, pero sí podemos, este, poner dos oficinas, este, simples, ¿no? De distintas empresas. Ok, vale, ¿no? Este, por ejemplo, aquí pueden ver, aquí les traigo, les muestro dos arreglos, que le podemos decir, ok, la empresa con la que estamos, verdaderamente, este, ustedes tomen esta, y a la competencia le decimos, ok, ustedes tomen este, este arreglo, ¿no? Aquí vean que, por ejemplo, los vértices rojos de una, no vuelve a ser rojo en la otra coloración, digamos, ¿no? En la otra es Ignacio, por ejemplo, aquí podemos ver, este, algunos vértices verdes, que sí son, este, verdes en ambos lados, y, pero, y así sigue funcionando, ¿no? O sea, todo funciona bien, entonces, vale, ¿no? Llegó la competencia y dijo, ok, yo también quiero, ok, ahí está tu arreglo, ¿no? Sí te puedes, te puedes instalar en la, en la, este, ¿cómo se llama? En la colonia. Y, pero, vaya, ¿no? Con estas reglas, este, pues puede venir otra empresa, ¿no? Puede venir otra empresa y decir, oye, yo también quiero una tercera, una cuarta, una quinta, y siempre se podrá. Entonces, tomar estas reglas, ¿no? Y nos podemos preguntar, ok, ¿cuántas funciones de dominación romana podríamos tener, ¿no? Seguir teniendo aquí, este, ¿cómo se llama? En la, en la, en la colonia, que se porten bien, ¿no? Que se porten bien juntas. ¿A qué sentido? Pues vaya, ¿no? Que todas sigan esta, esta regla, que sigan nuestras, nuestras reglas de convivencia, ¿no? Entonces, para hablar de esto, debemos introducir otro, otro objeto, que es el concepto de las familias de dominación romana. Este, ok, entonces vamos a considerar una gráfica, vamos a considerar una familia, un conjunto de funciones de dominación romana, o sea, varios arreglos. ¿Con cuál regla? Ah, pues con la regla de que para cada vértice, la suma de todos sus colores, bueno, de todas sus imágenes, perdón, a lo mucho es dos, a lo mucho. Entonces, recordemos, ¿no? Un vértice solamente tenía, este, tres opciones, ¿no? Tener, este, imagen cero, uno o dos, entonces le estamos, este, diciendo, ¿no? Solamente puedes valer dos una vez, puedes valer uno o dos veces, puedes valer uno o una vez, por supuesto, o puedes valer cero siempre, no importa. Entonces, vale, ok, entonces ya transformamos nuestro problema de este, ¿cómo se llama? Nuestro problema de este, colones, tenemos aquí un problema de gráficas, nuevamente, y este, y nuevamente, ¿no? O sea, tenemos estas dos funciones de dominación romana, podemos tener otra, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, ¿hasta cuándo nos podemos detener, no? Que es, que es por ahí, este, a dónde va, a dónde vamos con esto, ¿no? Se puede volver a instalar otra colonia, ¿cuál sería la mayor cantidad de funciones que podríamos tener una familia de dominación romana, ¿no? Porque esta es la idea de que dos funciones se porten bien, ¿no? Que, que solamente valga, este, dos una vez, un vértice, que valga cero tantas veces como quiera, o valga uno a lo mucho dos veces. Entonces, para responder a esta pregunta, yo creo que estoy yendo un poquito rápido, pero, este, instalamos otro, bueno, metemos, perdón, sí. No, 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 bueno, pero, bueno, yo creo que con eso de la dominación romana quedaría claro, ¿no? ¿o quieres seguir con todo a esta parte? Ah, no, bueno, sí, nada más para, para llegar aquí a la siguiente diapositiva. Ah, bueno, perfecto. Te dejo. Pero más bien, Roger, no pasa nada más. Ajá. Que, ok, este número, este tope que podemos alcanzar, sí está bien definido, o sea, se llama el número domático romano de una gráfica. Entonces, consideramos todas las familias de dominación romana que existan de la gráfica, y tomamos este, cuántos elementos tiene cada una, y agarramos el más grande. Entonces, por ejemplo, en nuestro, en nuestro problema inicial, aquí les traigo tres funciones de dominación romana que se portan bien. O sea, estos tres se portan bien, o sea, con las reglas que habíamos platicado, entonces, estas están en una misma familia de dominación romana, ¿no? Las podemos poner juntas, tenemos al menos tres, ¿no? Entonces, este número es al menos tres, y hay un teorema, que dice, ¿no? Que para toda gráfica, este, este número es a lo mucho, a lo más que, es el grado mínimo más dos, es el grado mínimo más dos. Entonces, vale, entonces eso ya nos da un poquito más de pausa para, para dónde detenernos, ¿no? Porque miren, al menos en esta gráfica, tenemos este vértice aquí, de grado uno. Entonces, este número a lo mucho, va a ser tres, ¿no? Uno más dos, va a ser a lo mucho tres. Y nosotros ya teníamos tres funciones antes, ¿no? Que son estas. Entonces, exactamente en este ejemplo, solamente vamos a tener tres funciones de dominación romana. ¿Cómo traducimos eso a nuestro problema? Ah, pues es que a lo mucho, vamos a tener tres empresas, que se instalen aquí en nuestra, en nuestra, este, en nuestra zona, ¿no? Y ya, no puede venir una cuarta, una quinta, no, solo pueden venir tres. Y ya. Y ya, bueno, eso, eso sería, básicamente sería, sería todo, ¿no? Y, pues, este, nuestra empresa se llamaba Servicios Telefónicos Romanos. Sí, no, sí, sí, pero sí, este. Muchas gracias, Roger. De nada. Este, no, mil gracias, porque además tus diapositivas están bien bonitas. Este, que nos acaba de, de mencionar, Roger, es conjuntos, este, conjuntos dominantes, es, es un tema que se usa, este, que se, bueno, hay muchos resultados ahorita de dominación, hubo una época como de los, en los dos mil, ¿no? Que era, como todo el mundo se dedicaba a dominación, hay varios libros de, de, de dominación, entonces la idea es tener un conjunto de vértices, que dominen al otro, al, al complemento, ¿no? Cómo lo dominan, vía una arista, ¿no? Y aquí está, aquí está muy padre, porque, bueno, ya teniendo este concepto de dominación, lo extendieron a colorearlo, ¿no? O sea, los rojos, uno, los rojos van a dominar a, a los azules, ajá, a cierto conjunto. En la, en la, ahorita terminando la clase, les vamos a, a subir, este, aplicaciones de conjuntos dominantes, ajá, para que ustedes vean, hay, este, unos, este, con otro tipo de dominación, hay toda esta parte, de, 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 de conjuntos dominantes, para que los vean, están muy bonitas las aplicaciones, también los invito, bueno, ya aquí nada más les dimos una probadita, les dije a Roger que les dieran una, una, una probadita, hay, hay en YouTube un video, ajá, ¿puedo compartir Roger? sí, claro. A ver, este, aquí, déjenme, este, un grupo, ahí sí, estoy compartiendo, espérenme, no creo que ya no estoy compartiendo, este. El video también es de, del tema del maestro Roger, sí, ahí explico todo su, todo esto que acaban de ver, es del video de Roger, sí, muy bien, gracias. Voy a hacerles la explicación, nada más que no les doy, aquí, nada más les dije, les dije que, que si les podía dar una probadita, entonces, para que los pique, ahí sí, este, con, con otros maestros de, de, de la facultad, con un, con, ahora sí que con los maestros de gráficas, de la, de la facultad, hicimos un seminario, estamos haciendo un seminario de divulgación de tesis, cada 15 días, entonces, la idea es que los chicos exponen sus tesis, este, exponen, este, sus tesis, aquí sí son de todas las áreas de, de matemáticas, no solamente de, de gráficas, entonces, si, si quieren entrar, está en Facebook, está esta página, o en, este, en YouTube, ay, cuál, este, cómo le hago para pasar a la otra, la que sigue, ay, no sé, no me maneja, aquí, o en YouTube, en YouTube, ahí se llama seminario de divulgación de tesis, es del departamento de matemáticas de la facultad, este, cada 15 días, los jueves, y aquí pueden entre, encontrar varias pláticas, y está la plática del maestro Roger, de todos modos, se las, le subimos la liga en, en Classroom, pero aquí está la información, para que también, si quieren ver, diferentes temas, de, de, de lo que están trabajando los chicos en, en la facultad, desde todas las áreas, está, nos están presentando sus tesis, entonces, bueno, aquí está esta información, no sé si tengan una pregunta para Roger, por ahí, que Paco alzó la mano, y que alguien más alzó la mano, entonces, no sé Paco, y alguien más, ajá, sí Paco, claro, si les puedo compartir la presentación, perdón, respondí a lo que en el chat, ajá, a ver si alguien tenía una pregunta, perdón, sí, una pregunta rápida, ¿de qué color pintarías a Ucrania? Buena pregunta, ya, pues es que está junto a Rusia, ¿no? entonces, no sé, pues más bien, ¿de qué color nos pintan a nosotros también, no crees Paco? Pues, uno, uno quisiera decir, ¿no? Los, los pinto del color uno, para que no dependamos de nadie, ¿no? Nadie nos domine y así, y no meternos en problemas, ¿no? pero de que sea cierto o no, depende de qué contexto estemos, estamos llevando, ¿no? El de Ucrania, ay, no, sí, ahí sí está, ahí sí. Cosméticos te sé. No.